Y la siguiente es una moción de los grupos municipales Somos Rivas, Rivas Puede, para instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo para que rechacen la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, propuesto por la Comisión Europea. A darle las gracias a las organizaciones en defensa del sistema público de pensiones de Rivas, que nos acompaña, y darle la palabra por los grupos proponentes a don Curro Corrales para que presente la moción. Les ruego a todos aquí y allá un poquito de silencio. Don Curro, cuando quieran. Buenos días de nuevo. Y, efectivamente, en primer lugar, antes de dar lectura a la moción y pasar a su defensa, muy brevemente agradecer la propuesta que nos trasladan los colectivos de mayores y en defensa del sistema público de pensiones de la ciudad. Es un placer, un honor poder dar voz a esta iniciativa hoy. En junio de 2017, la Comisión Europea remitió al Parlamento Europeo una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales, PPP, de la propuesta se deduce que, uno, el PPP tiene como primer objetivo la creación de un mercado de capitales europeo dentro del Plan de Acción de la Comisión para la Creación de un Mercado de Capitales de septiembre de 2015. La propuesta de la Comisión afirma que un mercado de pensiones europeo de tercer pilar de mayor tamaño impulsaría también el aporte de fondos de inversiones institucionales. El PPP no es, por tanto, un instrumento de protección social, sino un mecanismo de acumulación de capitales. Dos, la Comisión Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. El informe sobre la adecuación de las pensiones de 2015 concluyó que el aumento de los ahorros adicionales destinados a la jubilación podría mitigar las repercusiones de unas pensiones más bajas de los regímenes públicos en algunos Estados miembros. Las pensiones complementarias podrían desempeñar un papel clave en los ingresos por jubilación, en particular cuando las pensiones puedan ser inadecuadas. Tres, para promover la suscripción del PPP, la Comisión Europea exige que se establezcan en los Estados miembros desgrabaciones fiscales. A fin de animar a los Estados miembros a conceder una desgrabación fiscal a los PPP, la Comisión ha adoptado, junto con la propuesta presente, una recomendación sobre el tratamiento fiscal de los productos de pensiones individuales, incluido el producto paneuropeo de pensiones individuales. Las desgrabaciones fiscales por las aportaciones de los planes de pensiones individuales son muy regresivas. Las y los trabajadores de salarios bajos no pueden destinar ninguna cantidad a planes de pensiones y, por lo tanto, no desgravan. Son los perceptores de salarios altos y rentas de capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgravar. El PPP abre un enorme espacio para la valorización del capital financiero. El valor del mercado de las pensiones individuales es de 0,7 billones de euros. La Comisión Europea calcula que, sin la introducción del PPP, aumentará hasta 1,4 billones en 2030 y, de introducirse el producto paneuropeo, hasta 2,1 billones. Su objetivo principal no es garantizar unas pensiones dignas para las trabajadoras y trabajadores en la edad de jubilación, sino, como la propuesta repite y una otra vez, obtener más capital y canalizarlo hacia inversiones europeas a largo plazo en la economía real. Sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y la sociedad europeas, por ejemplo, para la transición a un sistema energético descarbonizado. La Comisión Europea enmarca el PPP en la promoción de la innovación financiera, promover un entorno que estimule la innovación en el sector de productos financieros, lo cual puede contribuir, a su vez, a la prestación de pensiones adecuadas, seguras y sostenibles. Debemos recordar que la innovación financiera estuvo en el origen de las crisis financieras que explotó con violencia en 2007, provocando en las economías de los países capitalistas desarrollados la mayor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. Además, la innovación financiera no garantizará pensiones seguras, sino que contribuirá a la acumulación de capitales en busca de una valoración y a la inestabilidad financiera que se desencadenó a partir de los procesos de financiación de la economía capitalista mundial. El despropósito y la irresponsabilidad llega al máximo cuando la Comisión Europea sugiere la inversión en instrumentos derivados, de altísimo riesgo y que contribuyan a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. La Comisión Europea explica que el PPP permitirá garantizar que los consumidores sean plenamente conscientes de los elementos claves del producto. La rentabilidad o la falta de la misma de los productos financieros es esencialmente incierta. Hace falta recordar que en el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de productos financieros complejos, construidos sobre hipotecas subprime. Las tres grandes agencias de calificación, Standard & Poor's, Moody's y Fitch, les habían adjudicado a esos productos la calificación de triple A, máxima solvencia, semanas antes de que su valor se redujese a cero. Alan Grispan, presidente entonces de la Reserva Federal y máximo gurú de las finanzas mundiales, reconoció, aunque era consciente de que muchas de esas prácticas estaban teniendo lugar, no tenía ni idea de los significativos que habían llegado a ser hasta demasiado tarde. Con estos antecedentes, pretender que las y los trabajadores sean plenamente conscientes de los elementos clave del producto y de los riesgos que corren solo puede ser incompetencia o cinismo. La Comisión Europea enumera los promotores del PPP, bancos, compañías de seguros, gestores de activos, fondos de pensiones de empleo, empresas de inversión. De aprobarse por el Parlamento Europeo este producto, se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrían aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Por todo ello, los grupos municipales, somos Rivas, perdón, y Rivas puede, elevan al Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Solicitar a la Comisión Europea que se retire la propuesta del producto paneuropeo de pensiones. Solicitar al Gobierno español que proponga y apoye la retirada de esta propuesta en el Consejo Europeo. Solicitar a los grupos parlamentarios que rechacen esta propuesta de regulación cuando salga a debate. Y solicitar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo que estudien las medidas necesarias para que los sistemas públicos de pensiones garanticen unas pensiones dignas y suficientes y promuevan la eliminación de las desgrabaciones fiscales a las aportaciones a los fondos de pensiones privados. Me he quitado yo mismo el sonido. La moción es bastante prolija y detallada, se explica por sí misma. Sí querría, de manera muy breve, antes de pasarle el turno al resto de grupos, hacer alguna referencia importante. El recorrido que ha tenido este producto paneuropeo de pensiones individuales ha sido bastante discreto desde su formulación por parte de la Comisión Europea a pesar de las enormes implicaciones y repercusiones que puede traer. En junio de 2017, cuando se enuncia la propuesta por parte de la Comisión Europea, discretamente, como digo, se plantea como un elemento del que se van a beneficiar con más posibilidades de elección al ahorrar para la jubilación los consumidores y consumidoras europeos gracias a estos planes de la Comisión, cito una nota de prensa de la propia Comisión Europea, de crear un nuevo tipo de productos de ahorro para la jubilación. Claro, nos encontramos ante un doble riesgo, una doble contradicción importante de subrayar. No se trata solo, como deja bastante clara la propuesta de moción, de que confiar en el complemento a las pensiones públicas, a productos de ahorro de este tipo excluye automáticamente a muchos trabajadores y trabajadoras que no pueden hacer frente a ese ahorro de aportaciones privadas a un producto de este tipo. No solo supone, además, el riesgo de que estos productos sujetos a esos elementos de valoración y, por tanto, al funcionamiento especulativo de la economía financiera, puedan acabar en poco menos que en humo en el momento de tener que acceder a ellos en la jubilación efectiva, sino que, además, el hecho de potenciar desgrabaciones fiscales está suponiendo y va a traducirse en poco menos que un recorte en segundo turno, ya que va a suponer una menor contribución y una menor recaudación efectiva para las arcas públicas de los ingresos necesarios para poder garantizar un sistema público de pensiones suficientes y dignas y de calidad. Es decir, que, por tanto, estamos ante una iniciativa que no solo deja, por definición, fuera a muchos ciudadanos y ciudadanas europeos trabajadoras, sino que, además, va a adelgazar las posibilidades de los poderes públicos para hacer frente a la garantía de ese derecho constitucional, en el caso de España, de poder disfrutar una pensión digna durante la vejez. Esto supone una vuelta de tuerca en esa concepción que tiene el Partido Popular como expresión política fundamental de los poderes económicos reales, de entender los servicios públicos no solo como algo que cínicamente se gestiona mejor desde la iniciativa privada o delegándolo en manos privadas, sino que es como un nicho de negocio para esa iniciativa privada. Convertir las pensiones públicas en un elemento de tentación para la inversión de bancos, grandes aseguradoras, etcétera, es, como digo, potenciar esa conducción de lo público como nicho para negocios privados de muy contadas manos. Y quiero recordar que ya está contabilizada como directamente, con 60.000 millones de euros, el rescate bancario, sin contar con los efectos secundarios o colaterales de otras medidas desde los últimos años, otras medidas como, por ejemplo, las que con la reforma de la Constitución del 2011 se abrieron, medidas como los planes de pago a proveedores, etcétera, que convirtieron deudas comerciales de la Administración en deudas financieras para disparar sus intereses. Todo eso no está cuantificado en esos 60.000 millones de euros de los que hablaba, pero sin duda también es cuantiosas cantidades de dinero público que han ido a parar al bolsillo de los grandes bancos para tapar y pagar su pella especulativa. Pero es que además, y esto es muy peligroso desde el punto de vista económico, se alimenta la misma lógica que nos llevó, lo dice también la moción, a la situación de quiebra del sistema financiero. Se alimenta una rueda de funcionamiento especulativo de la economía. Con lo cual, no solo estamos poniendo en riesgo las pensiones como un derecho social conquistado y efectivo, como un servicio público, y termino ya, sino que además estamos poniendo serias trabas al funcionamiento estable de la economía y, por tanto, subordinando lo público, una vez más, a los intereses de los grandes poderes especulativos. Gracias. Bien, muchas gracias, señor concejal, por los concejales no adscritos. Don Ricardo. Gracias de nuevo, señor alcalde. Bueno, desde mi experiencia en leer e intentar entender las mociones que se han presentado en estos casi tres años de legislatura, nunca me he topado con una moción tan llena de imprecisiones y inexactitudes que transversan la realidad. Queremos dejar bien claro que los concejales no adscritos tenemos la convicción que las políticas públicas de previsión social deben garantizar las pensiones de jubilación. Una vez matizado nuestra posición, voy a intentar hacer un resumen del Producto Paneuropeo de Pensiones Individuales PEP y su reglamento. Ya les adelanto que el reglamento y el producto es totalmente distinto a lo que he leído el señor Corrales. Debe ser que hay un reglamento para unos y otro reglamento para otros. La finalidad. Esta propuesta nace por la falta de concienciación de los ciudadanos europeos sobre la futura crisis de los sistemas públicos de pensiones. Solo el 27% de los 243 millones de ciudadanos europeos con edades comprendidas entre los 25 y 59 años están ahorrando en la actualidad para una pensión con la idea de crear incentivos racionales para facilitar que las personas destinen una parte significativa de su ahorro disponible hacia la previsión social de su vejez, asumiendo de forma responsable una parte de esa previsión. ¿Cómo funciona? Los promotores de los PEP deberán contar con la autorización de la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Serán incluidos en un registro central y serán supervisados por las autoridades nacionales a nivel de la UE, la ASPG. Realizará un seguimiento de… Exactamente, la AGP es la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación. Realizará un seguimiento del mercado y de los regímenes nacionales de supervisión con vistas a lograr la convergencia, por lo que las autoridades nacionales estarán obligadas a supervisar promotores que operen con arreglo a diferentes marcos nacionales o compartimentos. Por otro lado, los promotores de la ASPG deberán observar la transparencia adecuada en los costes y las tasas y cumplir otros requisitos de información mediante un documento de datos fundamentales y proporcionar declaraciones normalizadas y periódicas de las prestaciones. Los promotores podrán invertir –y aquí quiero hacer una incisión– en una serie de opciones sujetas al principio de persona prudente y al mejor interés a largo plazo para el ahorrador. Los PEP ofrecerán hasta cinco opciones de ahorro con una opción predeterminada de inversión de bajo riesgo que tenga una garantía limitada que cura la recuperación de la inversión de capital. Los particulares, que es a quien va dirigido, tendrán derecho a cambiar de promotor a escala nacional y transfronteriza una vez cada cinco años por un coste limitado y podrán continuar realizando aportaciones en caso de que trasladen de un Estado miembro a otro. Permitirán transferir los activos acumulados sin liquidación. La Comisión considera que contar con un entorno fiscal propicio para las PEP es esencial para la competitividad y el atractivo de este nuevo producto y recomienda que, en el caso de las PEP, los Estados miembros ofrezcan el mismo trato fiscal para productos nacionales comparables. De forma alternativa, deberán ofrecer el trato más favorable en caso de que distintos planes de pensiones inmiguales tributen de manera diferente. Eso es el reglamento, su funcionalidad y su funcionamiento, aunque haya personas que no estén de acuerdo. Ahora vamos a centrarnos en la moción presentada. En el punto uno, dice literalmente, el PEP no es, por lo tanto, un instrumento de protección social. Totalmente de acuerdo. Creo que es el único punto en que estamos de acuerdo. No es un instrumento de protección social. En el punto dos, la CE renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. En ningún momento he leído en la propuesta del reglamento que la Comisión Europea renuncia al objetivo de que las pensiones públicas sean suficientes. En el punto tres, las declaraciones fiscales por las aportaciones a los planes de pensiones inmiguales son muy regresivas. No entendía esta frase. He tenido que ir a buscar la acepción del adjetivo y he encontrado la siguiente definición. Que hace retroceder o que conlleva regresión. Sigo sin entenderlo, a no ser que lo que quieran decir es que no es progresista. Creo que eso es una opinión subjetiva. Son los preceptores de altos salarios y rentas de capital los que pueden realizar grandes aportaciones y desgrabar. No entendemos… No entendemos cómo se puede traer una moción con esta frase unos contribuyentes que ganan casi cinco veces el salario mínimo interprofesional. En el punto número cuatro… Por favor, un segundo, don Ricardo. Me van a disculpar las personas que nos acompañan. Mi obligación es garantizar que todos los concejales y concejalas de este pleno intervienen libremente, democráticamente, sin interrupciones ni comentarios para que puedan expresar sus opiniones, se compartan o no. Así que les pido a los que nos acompañan de el público, que me ayuden en esa tarea y no interrumpan la intervención de los concejales en el uso de su palabra. Muchísimas gracias. Continúe, don Ricardo. Gracias, señor alcalde. En el punto número cuatro, dice, sin embargo, debería ser el sector público, a través de un presupuesto europeo mucho mayor que el actual, el responsable de decidir y ejecutar las inversiones necesarias para la economía y la sociedad europea. Por ejemplo, para la transición a un sistema energético descarbonizado. Estamos totalmente de acuerdo, pero creo, entendemos que esta frase no era para esta moción, debe ser para otra y que se ha colado en esta, porque no entendemos qué tiene que ver los PEP con una transición a un sistema energético descarbonizado. En el punto número cinco, dice, la innovación financiera no garantizará pensiones seguras. Estamos de acuerdo, la innovación financiera, ¿qué tiene que ver con la garantizar las pensiones? La innovación financiera apareció en 1537 con Carlos V de los Países Bajos y el primer mercado de organizado se abrió en Japón en 1730. No sé qué tiene que ver, cómo se puede pensar que una innovación financiera va a garantizar unas pensiones. El despropósito, y seguimos en el punto cinco, el despropósito y la responsabilidad llega al máximo cuando la CE sugiere la inversión en instrumentos derivados de altísimo riesgo y contribuyen a incrementar de manera exponencial la probabilidad y gravedad de las crisis financieras. Pues he de decirles que tenemos que repetirnos. En ningún momento hemos leído en la propuesta del reglamento dicha afirmación. Hemos leído que el aspecto ofrecerán hasta cinco opciones de ahorro con una opción predeterminada de inversión de bajo riesgo y que tiene garantizada una garantía limitada que cubra la recuperación de la inversión del capital y que los promotores podrán invertir en una serie de opciones sujetos al principio de persona prudente y al mejor interés a largo plazo del ahorrador. En el punto número seis, hace falta recordar que el origen de la crisis de 2007 está la creación y venta de productos financieros complejos construidos sobre hipotecas subprime. Sí, es verdad, pero les quería recordar una cosa. Las hipotecas subprime, la traducción de subprime es alto riesgo. El que se metió ahí ya sabía lo que era. No entiendo tampoco qué quieren decir con esto. Y en el punto siete dice, de aprobarse por el PEP se producirá un desvío de posibles cotizaciones sociales que podrán aumentar los ingresos de los sistemas públicos de pensiones a empresas privadas que obtendrán importantes beneficios. Pues yo tengo que decirles que siguen sin enterarse. Los PEP van dirigidos a los particulares. No sé que quieran o que puedan realizar aportaciones para complementar su pensión pública. No entiendo dónde está esa posibilidad de que se puedan aumentar los ingresos de los sistemas públicos a empresas privadas. Después de mi intervención está claro que nuestro voto va a ser en contra y no quiero terminar recontándole nuestra posición con respecto a este tema. Las políticas públicas de previsión social deben garantizar las pensiones de jubilación. Gracias. Bien, muchas gracias señor concejal por el grupo socialista. Don Juan Ignacio, cuando quiera. Bueno, pues buenos días a todas y a todos, tanto a los presentes como los que nos puedan estar siguiendo a través de la red. En primer lugar, quiero que quede claro que esto se trata de una propuesta de reglamento bastante farragosa, por cierto, y que no voy a entrar en los detalles de carácter técnico porque son bastante aburridos, que consta de 87 páginas, pero sí que me gustaría leer de la nota de prensa, que simplemente tiene dos páginas, que en su segundo párrafo indica con bastante claridad, dice, no sustituirán los sistemas nacionales de pensiones, que es el eje sobre el que creemos que debe girar el discurso a construir alrededor de esta moción. Yo creo que el señor Corrales, que está bastante bien dotado para el arte de Demóstenes, nos ha intentado llevar un poco al huerto, permítanseme la expresión, en el sentido de que ha mezclado algunos temas, quiero decir, con los que estamos de acuerdo, quiero decir, el rescate de la banca, en fin, la subprime y todo ese tema, pero no entendemos que haya relación de causalidad probable entre ambos temas. Por lo tanto, en eso no estamos de acuerdo. Luego, me da miedo utilizar la palabra libertad de elección porque antes ha salido a colación con otro tema, pero en este caso nos encontramos frente a un instrumento de ahorro, claramente un instrumento de ahorro que no pretende sustituir a los planes de pensiones, esa es una conclusión a la que ustedes, cuando han elaborado la moción, sabrán por qué quieren llegar a ella, y si lo que ofrece la Unión Europea es una mayor regulación, regulación de los mercados que nosotros, que creo que todo el arco parlamentario en este país estaba exigiendo de la Unión Europea, es decir, el que exista más control. Luego, lógicamente, si aumenta la demanda, perdón, si aumenta la oferta, es elemental, yo creo, de primero de económicas, o no hace falta saber económicas para saberlo, es una mejora para los demandantes, no hace falta que leamos a Adam Smith para saberlo, por lo tanto, no entendemos muy bien el que se retire. Probablemente lo que cabe es, en las negociaciones que se llevarán a cargo en el Parlamento Europeo, intentar mejorarlo en el sentido de que se quiere, pero no retirarlo. Esto, me van a permitir ustedes una comparación, acuérdense ustedes cuando se aprobó la ley del divorcio, uno de los argumentos que esgrimíamos desde la izquierda es, esta ley no es para que te divorcies, es para que te puedas divorciar. Entonces, no seamos un poco sofistas e intentar utilizar unos argumentos en un sentido y otros en otro. Y luego, por último, pero no menos importante, lo digo por las tentaciones que pueda haber por parte de otros grupos de la izquierda, supongo que no hará falta ningún tipo de demostración para decir que el partido al que represento, el Partido Socialista Obrero Español, está a favor de las pensiones públicas. Estamos todo el día en la calle, junto con el resto de la izquierda, a veces unos por un lado y otros por otro, por desgracia, e incluso se están haciendo asambleas abiertas a lo largo de toda la geografía para apoyarle. Bueno, curiosamente, hace dos meses este grupo presentó una moción sobre el tema de pensiones, que ustedes desde la bancada de la izquierda se abstuvieron. Curiosamente, luego, por la tarde, estuve viendo en YouTube el discurso del señor Pablo Iglesias Turrión, que decía exactamente lo mismo que decíamos nosotros en la moción aquí. Lo cual me da a entender aquello que dije en aquel entonces, en aquella intervención, y es que a ustedes parece ser que les interesa más liderar la izquierda que sacar del Gobierno a la derecha. Por último, no sé quién decía la frase, pero yo creo que si estamos todos juntos en la calle, la llenaremos y no cabremos, que es lo que creo que debemos hacer. Bien, muchas gracias, Juan Ignacio, por el Grupo Ciudadanos, su portavoz, señora Beatriz. Muchas gracias, señora alcalde. Buenos días. Después de leer tanto el cuerpo de la moción como los acuerdos, diremos que nos metemos en la pelea de algo que ni siquiera se ha llevado al Parlamento. Y nuevamente tratamos en pleno no solo un tema de competencia nacional, como son las pensiones, sino de regulación europea. Volvemos de nuevo a debatir sobre cuestiones que estamos muy lejos de poder resolver, ya que no son de nuestra competencia. El PEP es un tipo de pensión individual voluntaria concebido para ofrecer más opciones a los ahorradores en cuanto a guardar dinero para su jubilación, así como para que surjan productos mucho más competitivos. Es un elemento de unificación, ya que los PEP tendrán las mismas características básicas en toda Europa. Estos nuevos productos vienen a reforzar la creación de una unión de mercado de capitales y ayudando a canalizar el ahorro hacia las inversiones a largo plazo en la Unión Europea. Lo que se busca con este producto es corregir la fragmentación y asimetría en la oferta de planes de pensiones entre los Estados miembros. Y tendrá algunas ventajas frente a los actuales planes de pensiones. Mayor capacidad de elección, ya que habrá un elevado número de proveedores de PEP. Los beneficios que se obtienen de una mayor competencia. Habrá unas obligaciones de información mucho más estrictas. La libertad de movimiento de capitales es uno de los principios más básicos de la Unión Europea. No podemos compartir, por tanto, el afán intervencionista de la moción. Por otro lado, si bien las desgrabaciones por aportaciones a planes de pensiones privados son regresivas, se benefician de ellas efectivamente las rentas más altas, no parece que sea un elemento suficiente para pedir su eliminación. Además, la relación entre incentivo de planes de pensiones privadas y el desmantelimiento del sistema público puede existir, pero es fundamentalmente de ideología. Se trata de un instrumento de ahorro, como tantos otros, como forma de complementar la pensión del sistema público, que, por supuesto, debe ser suficiente y garantizada. Nosotros estamos a favor de las pensiones públicas. Para ello, debemos luchar por la suficiencia y fortalecimiento del sistema público de pensiones. Las pensiones son un beneficio adquirido por los trabajadores que durante años han estado cotizando para poder tener una jubilación digna. Decir que lo que deberíamos centrar nuestros esfuerzos es en hacer propuestas realistas para que nuestro sistema de pensiones sea viable. Los pensionistas de nuestro país son verdaderos héroes y están siendo el pilar fundamental de muchas de nuestras familias durante la crisis. Nosotros apostamos por un proyecto de futuro para todos los españoles, que garantice la sostenibilidad y la eficiencia de nuestro sistema público de pensiones. Pensamos que es necesario hacer reformas estructurales, que las reformas reales son las que de verdad mejoran la vida de la clase trabajadora y no las cifras de uno o dos euros más al mes. Hemos exigido la rebaja del impuesto para aquellos que cobren menos de mil euros al mes para aprobar el ospeje del 2018, lo que va a beneficiar entre 900.000 y 1.220.000 pensionistas. Una de las propuestas, de nuestras propuestas, hará que 775.000 pensionistas dejen de pagar el IRPF. Gracias a esta medida, van a ahorrarse entre 60 euros al mes y también beneficiará a otros 445.000 pensionistas que cobran entre 14.000 y 17.000 euros al año y que se ahorrarán en una media de 30 euros al mes. Lo que hay que avanzar es en una reforma para asegurar las pensiones de futuro. Esto es lo que necesariamente se pasaría por reformar el mercado laboral. Con el sistema ultraprecario al que el Estado ha sometido y los gobiernos de turno, nunca podremos tener los suficientes ingresos en la seguridad social para garantizar las pensiones indignas para el futuro. Y si a esto le subamos, además, la baja natalidad que hay actualmente, se hace todo un tonto rubelutum que deberíamos abordar, que es lo que realmente se debería de estar hablando y no de si Europa pone una regulación en unos planes de pensiones que van a ser privados o no. Gracias. Muchas gracias, señora concejala. Por el Grupo Popular, don Ricardo, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. Bueno, pues intentaré ser muy breve. De nuevo nos vuelven a presentar una moción que, evidentemente, está fuera del ámbito competencial de nuestro ayuntamiento, como ya se ha repetido varias veces. Aunque, bueno, me imagino que al final, pues alguien me dirá, no, mire, es que como en Rivas hay jubilados, ¿no?, cosa de la que soy consciente, pues también nos interesa este asunto. Entonces, bueno, pues hay que meterlo aquí, pues ya está. Discutiremos sobre temas comunitarios y, bueno, y nada más. Muy bien. Esta moción, a mí me gustaría decir que es una retahila de monsergaz populistas. No se han dejado ustedes en el argumentario de la moción ni uno de los mantras a los que nos tienen acostumbrados. Que si va en contra de la protección social, que si se quiere cargar el sistema público de pensiones, que si es beneficio para las entidades financieras, para los proveedores, para las compañías de seguros, que si se trata de obtener capital por parte del sector público en detrimento del sector privado. Bueno, en fin, todo, ni uno, ni uno de todos los mantras de la izquierda. Es fantástico. Esta moción tengo la sensación de que se, bueno, se enmarca dentro del clima este de creación de alarma referente al sistema de pensiones. Mire, la historia de nuestro país, cuando en el… Yo voy a ser un poco crítico, lo siento, por los señores pensionistas que están aquí y por los demás, pero cuando en el año 2011 el señor Rodríguez Zapatero congeló las pensiones por primera y única vez en la historia de la democracia, los pensionistas no salieron a la calle, no se levantaron de la mesa camilla. Yo no vi manifestaciones por la calle, nadie dijo nada. Ahora que el Gobierno de España sube las pensiones y si quiere usted podemos discutir referente a qué baremo, cuánto hay que subirlas, hablar de si hay dinero, de si no hay dinero. Ahora que se pagan más pensiones que nunca, que el dinero destinado al pago de pensiones se ha multiplicado en los últimos años y que las condiciones económicas de nuestro país son mejores, pues ahora está todo el mundo en la calle, en la plataforma de las pensiones públicas, los yayoflauta y todo el mundo a la calle, ¿no? Y además, fíjese usted qué casualidad, los pensionistas del País Vasco, que son los más activos en este sentido, donde las manifestaciones mayores, que es precisamente donde gobierna un partido que lo que quiere, entre otras cosas, aprovechando los presupuestos, es cargarse la caja única de la Seguridad Social. Bueno, en fin, esto es un poco el contexto. Yo voy a decir someramente lo que es el PEP o el PP o como quieran ustedes llamar a esto, ¿no? Aunque ya se ha dicho, es un producto voluntario, de pensión individual voluntaria, que lo que quiere hacer o lo que pretende hacer es unificar los planes de pensiones que ya existen en algunos países y darles una vuelta para que sean menos fragmentarios y más uniformes, ¿no? Los beneficiarios o los que quieran voluntariamente adherirse a los planes de pensiones paneuropeos tendrán más capacidad de elección, van a tener por ley unas estrictas obligaciones de información, porque los proveedores tienen que estar autorizados por la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, tiene un elevado nivel de protección, ellos, los beneficiarios de este plan, que insisto, es voluntario, tendrán derecho a cambiar de proveedor cada cinco años a escala nacional o transfronteriza y se podrán transferir de un Estado miembro a otro. Las exigencias en cuanto a transparencia, en cuanto a regulación, etcétera, van a ser grandes y van acompañadas, y esto es una recomendación de la Comisión sobre el tratamiento fiscal. Todo esto yo no sé muy bien a qué se oponen ustedes, si se oponen a que el plan sea voluntario o a la libertad de contratarlo, o si se oponen a la creación de la Unión de Mercado de Capitales, que es una de las cosas que propone la Comisión. Mire, la Unión Europea es una unión, es una unión y la pretensión de hacer una unión, una unión política, una unión social, una unión territorial, una unión monetaria y también una unión de mercados. Lo que no les gusta a ustedes es que sea un modelo en el que se conjugue la iniciativa privada con lo público, en que se controle, y pretenden ustedes que todo sea público, que todo sea por obligación, y no sé muy bien a qué se oponen. O sea que esto, aquí lo que estamos al final debatiendo, es una idea de Europa distinta, una Europa socialista, comunista, como modelo económico y social, o una Europa de corte liberal. Porque díganme ustedes, si ríanse, ríanse, díganme ustedes, díganme, las pensiones públicas no tienen nada que ver con el establecimiento del producto paneuropeo de pensiones. No tienen nada que ver, no tienen nada que ver. Es un producto de ahorro voluntario y, además, en la moción también, dicen ustedes que hay que eliminar las desgrabaciones fiscales de los planes de pensiones. O sea que, al final, la gente que ahorra tampoco tiene ningún beneficio fiscal, sino que, además, tiene que pagar más impuestos. Bueno, ya me dieran ustedes cuándo un modelo económico y social, socialista, comunista, ha funcionado en ningún lugar del mundo y en ningún momento de la historia. Nuestro voto, evidentemente, será negativo a esta moción. Gracias. Muchas gracias, don Ricardo. Por el grupo Río Aspuede, su portavoz, don José María, cuando quiera. Muchas gracias, alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer la propuesta y la presencia de los representantes de nuestros mayores en el Pleno. En segundo lugar, decir que ha faltado Venezuela para cumplir todos los mantras que dice que nosotros tenemos, pero parece que ustedes no. Bien, el Plan de Pensiones Pan-Europeo, como ya se ha dicho, fue presentado a la Comisión Europea el 29 de junio del pasado 2017. Hace, pues, un año de ello y es ahora cuando el medio de las movilizaciones de los pensionistas se pone de moda. Nosotros, al menos, no creemos en las casualidades. El argumento de fondo para este producto es el señalado por el vicepresidente de la Comisión Europea para Asuntos Financieros, en el que dice que para 2060 es previsible que solo haya dos trabajadores en activo por cada pensionista, mientras que ahora mismo hay cuatro. Esto que se enuncia como una especie de máxima económica no contradecible no es más que una proyección de lo que ocurriría si no cambian las políticas de los diferentes países por separado y de la Unión Europea en su conjunto, pero nada hace pensar que eso tenga que ser así sin remedio, como si se tratase de la trayectoria comprobada de un meteorito gigante que nada puede cambiar. Y hablando de meteoritos, en la película Armagedón, una de las relativamente recientes dedicadas a los desastres naturales, un meteorito gigante mantiene una trayectoria que le llevará a colisionar con la Tierra. Pese a que los esfuerzos de un grupo de héroes consiguen hacer explotar el meteorito en varios trozos mucho más pequeños, varios de ellos impactan contra nuestro planeta y ello produce un derrumbe de la civilización tal y como la entendemos. Fuera del ámbito de Hollywood, los políticos y las organizaciones que centran todo su interés y atención en el beneficio y progreso de eso que han dado en llamar los mercados, nos muestran ahora la crisis de los sistemas públicos de pensiones, como si fueran ese meteorito gigante de la película. Un desastre natural, irreversible, para paliar los efectos del cual hay que inventar formas de actuación que eviten la desaparición del planeta. En este caso, la miseria y la precariedad de una inmensa mayoría de las y los pensionistas, aunque sea a cambio de perder la forma de vida conocida, los sistemas públicos de pensiones. Pero no es así. Nadie tiene la culpa de que la trayectoria de un meteorito gigante se cruce con la de este planeta y, casi seguro, no habría forma de evitar los efectos de esa colisión. Pero sí es posible evitar el derrumbe de los sistemas públicos de pensiones, sobre todo porque es posible evitar que se cumpla la predicción hecha por el vicepresidente de la Comisión Europea al presentar el plan personal de pensiones pan-europeo. Que en 1.060 solo haya dos personas empleadas y cotizando por cada pensionista, a diferencia del rato actual cifrado en 4 a 1. Se puede evitar este meteorito porque se pueden cambiar las políticas económicas, poniendo en su centro el objetivo del empleo digno y estable, en lugar del beneficio empresarial a costa de todo. Se puede evitar este meteorito porque, estabilizando de verdad el empleo y retribuyéndolo dignamente y en consonancia con el coste de vida, el número de cotizantes que sustente el sistema público de pensiones puede ser suficiente para garantizarlo. Y esta es la base para negar la mayor del argumento, del argumentario, que se ofrece para sustentar la iniciativa conocida como plan de pensiones pan-europeo. Los PEP no son una solución benintencionada para quienes hoy llenan día, sí, día también, las calles de nuestro país, protestando por la estafa de la subida que el Gobierno o del Partido Popular quiera aplicar a sus pensiones. No son una solución bienintencionada y, con seguridad, ni siquiera son una solución. Este producto, tal como se dice desde la propia Comisión Europea, está destinado especialmente a dos sectores de trabajadores, los autónomos, sin pensión estatal y quienes, en su trabajo, tienen un alto nivel de movilidad entre países europeos. Respecto a los primeros, lo primero que hay que plantearse es las consecuencias de las políticas irresponsables del Partido Popular, que han jugado a fondo la carta de convencer a los desempleados de que la solución a su situación era convertirse en emprendedores, una afición que les muestra como futuros beneficiarios de un negocio propio, floreciente, cuando a menudo este camino está sembrado de espinas y no termina en un final feliz. Que sea muchas veces el único recurso a corto plazo no significa que deba presentarse como la solución. Esos emprendedores pasan a engrosar la lista de las y los autónomos tratados en este país con un nivel de discriminación ofensivo. Respecto al segundo grupo, basta pensar en el perfil de las personas que hoy en día pueden tener una gran movilidad laboral dentro de Europa. Los hay, básicamente, de dos tipos. Las y los jóvenes que emprenden el viaje hacia otras tierras por pura desesperación y falta de oportunidades en la suya y el selecto y reducido grupo de las y los ejecutivos directivos de empresa. Sobre este viaje de las y los primeros poco hay que comentar. En la práctica, y en la mayoría de los casos, es un viaje a ninguna parte. El segundo grupo es, con certeza, el que tiene un perfil más adecuado para beneficiarse de estos planes de pensiones personales. Y lo que necesita un país, cualquier país, es la seguridad de que el contrato social que implica un sistema público de pensiones va a ser respetado. Que las personas que trabajan y cotizan durante treinta o cuarenta años, en muchos casos, permitiendo que de su salario se reste mes a mes una importante cantidad destinada a esa pensión que les sustente cuando ya no puedan trabajar o no sea razonable que lo hagan, tengan la seguridad de que así ocurrirá. Esa es la solución que hay que buscar, anteponiendo su logro a otros objetivos. Y esa solución tiene un nombre, Sistema Público de Pensiones, justo y garantizado. Y que los meteoritos se estrellen sobre el planeta solamente en la ficción de Hollywood, pero que no en la realidad y sobre las espaldas de cientos y miles de personas honradas que en su vida solo han hecho una cosa, trabajar. Y tienen derecho a esperar a cambio que la sociedad les devuelva parte de lo que ellos les han dado. Bueno, en contestación un poco a algunas cosas que se han comentado aquí, haciendo referencia, a ver, decimos, la Autoridad Europea de Control prevé que el reglamento prevé, que se ha hecho referencia antes. Yo pregunto, ¿podría tener la misma actitud que tuvieron las autoridades nacionales e internacionales de control de productos financieros cuando meses antes del derrumbe financiero provocado por las hipotecas de alto riesgo llevó inmediata y directamente a la crisis brutal que aún vivimos? ¿Es irresponsable con precedentes como ese creer sin más y a pies juntillas en esos elementos de control? Cuando productos como los PEP ponen manos de las compañías aseguradoras, previsibles distribuidores de todo esto, la posibilidad de aumentar los capitales que se mueven en este sector desde los 0,7 billones de euros hasta los 2,4 billones de euros para 2030, es una reflexión para que se piense. Evidentemente las casualidades no existen y es curioso cómo, cuando han empezado las protestas por el tema de los recortes de las pensiones, la subida ínfima y miserable que el Gobierno hace de las pensiones, de repente aparezca esto. Yo no sé si quieren sustituir las pensiones del sistema público o no, pero lo que no puede ser es que mezclemos unas cosas con otras. Si es privado, es privado y si es público, es público. Entonces, ¿qué va a pasar con esto? Pues que al final la deriva va a ser que la gente va a ir ahorrando, va a ir arañando, se va a dejar de gastar el dinero en cosas necesarias para tener una previsión para el futuro, en lugar de que sea el Estado quien tiene que garantizar esa pensión en ese futuro. Ya para terminar voy a leer un párrafo de una catedrática de historia e instituciones económicas que dice, la situación crítica del sistema de pensiones se veía venir. Parecía que la hucha era grande, pero es que las pensiones cuestan mucho dinero. O ese sistema genera sus propios recursos o eso se paga con impuestos o con deuda. El sistema de pensiones solo es sostenible si cambian las políticas laborales, económicas y de igualdad, y si se produce una reforma fiscal en profundidad que permita financiar servicios públicos de calidad, no necesariamente con impuestos directos, como algunos proponen. No necesariamente un impuesto finalista. En Dinamarca, por ejemplo, se pagan con los impuestos dentro de los presupuestos anuales. La catedrática sigue diciendo, lo que busca todo este modelo, esta etapa neoliberal del capitalismo, es una mejor intervención del Estado, una menor intervención del Estado. Quieren un Estado que favorezca sus intereses, un modelo de Estado con leyes que les interesen. Si deterioras lo público, fomentas indirectamente lo privado. Y hay muchos intereses detrás de los fondos privados de pensiones. Lo que no se le dice a la gente es que esos fondos también pueden no ser sostenibles, porque esos fondos invierten en bolsa o invertirán en bolsa. Y la bolsa no siempre va bien. En definitiva, están desmontando el Estado de bienestar, ese que al menos para algunos y algunas nos costó tanto conseguir, en beneficio de los intereses de los llamados mercados. Es decir, de los poderosos, para que especulen con el dinero de todos. Le tocó el turno a la sanidad, la educación, los transportes y otras tantas y tantas cosas. Y ahora los depredadores ven su presa y muy suculenta en las pensiones. La voracidad de ciertas especies animales no tiene límite. Y eso, precisamente, es lo que tenemos que, entre todos y todas, evitar. Gracias. Muchas gracias, señor portavoz. Y cierra ya el turno por cinco minutos máximo el ponente, don Curro. Gracias de nuevo. Bueno, he escuchado de boca del señor Mur en su intervención caracterizar el principal problema del sistema público de pensiones como la falta de confianza en el mismo. Y a mí me parece que eso es estar un poco fuera de la realidad. El sistema público de pensiones tiene serios problemas en cuanto a su viabilidad por apuestas y decisiones políticas y por políticas determinadas que todas y todos conocemos. Y, claro, después de la que venimos, ¿no? Esta frase hecha, esto sí que ha sido un mantra bastante transversal ideológicamente, en los últimos años, con la que está cayendo, ¿no? Con la que ha estado cayendo en este país y con la que sigue cayendo todavía. Pretender plantear que no existe ninguna relación entre las regulaciones o, mejor dicho, las desregulaciones, puesto que son regulaciones a la medida de los intereses de la banca. Es decir, la potenciación a través de los marcos legislativos y normativos de productos financieros de este tipo, digo, no tiene nada que ver con no situar como prioridad política los servicios públicos y, en este caso, el sistema público de pensiones es algo que, si no se entiende, yo no puedo explicar. Es evidente que son situaciones y son elementos que van de la mano y que forman parte de la misma realidad. Y ese es el problema. Ese es el problema. Que, claro, que existe una relación causal entre priorizar productos de este tipo y cruzarse de brazos mientras el sistema público de pensiones se desmorona o no se potencia o no se cuida o no se regula convenientemente. Y, claro, que no es un elemento obligatorio. Obligatorio o no. Es que faltaría más. Es que tenemos un país en el que hay más de un 40% de paro juvenil. Es que el 50% de los pensionistas están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y, claro, venir a plantear con esos datos encima de la mesa que demos gracias a que la desviación al ahorro privado de la garantía de las pensiones del futuro no es un elemento obligatorio y que poco menos tengamos que dar gracias de eso es algo absolutamente disparatado. Con todo el respeto del mundo lo digo. Por eso planteamos que es una vergüenza que, en un momento en el que corren un riesgo cierto las pensiones públicas, que se plantee la prioridad de la Comisión Europea al respecto sea regular este elemento y que nos tenga que tranquilizar que no sustituyen expresamente en la propia propuesta que anuncia la Comisión a las pensiones públicas y que no es un elemento de protección social. Bueno, como está aclarado que no lo es, nada que decir y nada que objetar. Por favor, sabemos que esto está discurriendo de manera paralela a ese negro futuro de las pensiones públicas, a ese meteorito al que hacía referencia el compañero de Rivas Puey. Claro, con eso encima de la mesa, pretender decir que este es un asunto que no tiene nada que ver con esta ciudad y ridiculizar el contraargumento de que es que hay vecinos y vecinas pensionistas, pues claro, díganselo ustedes directamente, no desde el micrófono y el escaño, mirándoles a la cara y planteando que su ayuntamiento no tiene nada que decir sobre el temor cierto del sistema público de pensiones y su viabilidad. No se trata de crear alarma social. Aquí no están trayendo dos grupos municipales este elemento con ningún interés partidista. El debate sobre las pensiones públicas se ha puesto en la agenda política y en la agenda pública en primera persona por parte de las y los pensionistas en este país. Y eso es así. Y desgraciadamente vamos a rebufo. Claro que algunos entendamos entender cuál es el problema y marcar las prioridades que deben regir esa agenda y otros, pues, se dedican más bien a defender, como digo, este tipo de productos que es evidente que van en detrimento de la viabilidad del sistema público de pensiones. Lo planteábamos. Si desde luego no se regula, ¿cómo se van a tener unas pensiones suficientes? Se confía en que esa calidad de vida durante la jubilación debe ser completada a través del ahorro privado y particular. No solo estamos excluyendo a quien no tiene capacidad de ahorrar, sino que además estamos aminorando los ingresos que necesita el Estado vía esas desgradaciones fiscales para garantizar un sistema público de pensiones digno y suficiente. Y claro, plantear que nuestros pensionistas, mientras se defienden estas cosas, son héroes o plantear que crear un toque de atención sobre la gravedad de esa deriva es abogar por una sociedad, una Unión Europea comunista es tomarle el pelo a estos ciudadanos y ciudadanas, a estos trabajadores y trabajadoras pensionistas. Nosotros desde luego no queremos ser héroes ni heroínas, no queremos que nuestros pensionistas sean héroes ni heroínas. Queremos que sean ciudadanos y ciudadanas con derechos efectivos garantizados. Y de eso estamos hablando, porque ese sistema público de pensiones es también el nuestro de mañana. Por tanto, poco más que añadir al respecto. Yo desde luego no me voy a pelear con nadie sobre liderar o no la izquierda o sobre desalojar o no la derecha. No sé si nuestro problema es que no acabamos de tener claro si la preferencia es una cosa u otra. A mí me gustaría que ustedes al menos se hiciesen por alguna de las dos, porque claro, a este paso y con estos discursos ciertamente se están quedando muy lejos de cualquiera de ambas. No se trata de crear alarma, no se trata de una realidad virtual solo porque este elemento sea una propuesta. Se trata precisamente de dar un paso al frente para pararla ahora que estamos a tiempo. La prioridad para la Unión Europea, para la Comisión Europea, para el Parlamento Europeo, para los gobiernos de los países de la Unión Europea no puede ser la de incentivar este tipo de productos financieros tan arriesgados, sino la de garantizar un sistema público de pensiones de calidad. Gracias. Bien, muchas gracias, señor portavoz. Pasamos a votar esta moción de los grupos municipales Rivas Puede, perdón, de los grupos municipales Somos Rivas Rivas Puede para instar al Gobierno español y a los grupos parlamentarios en el Parlamento Europeo que rechacen la creación de un producto paneuropeo de pensiones individuales, PEP, propuesta por la Comisión Europea. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor de la moción, levanten la mano. 13 votos a favor, en contra, 6 votos en contra, abstenciones, 6 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada la moción. Bien, continuamos. La siguiente es una moción de los grupos municipales Rivas Puede, Somos Rivas y Socialista, de apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y por un cambio del Gobierno autonómico frente a la excepcional democrática en la Comunidad de Madrid. Me imaginaba, doña Vanessa, presenta la moción. Muchas gracias, señora alcalde. Bueno, en primer lugar, agradecer que mi grupo me haya permitido defender esta moción de la que me siento especialmente afectada y comprometida. Los hechos de las últimas semanas en la Comunidad de Madrid han constatado la falsedad en su expediente académico de la presidenta Cristina Cifuentes, así como que mintió en su comparecencia ante la Asamblea de Madrid. Los mismos exigen una respuesta de las instituciones, las organizaciones políticas y la ciudadanía, solicitando la puesta en marcha de mecanismos que restituyan la dignidad y credibilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Desde los ayuntamientos, como instituciones más cercanas a la gente, debemos dar pasos en la dirección de restaurar la imagen de las Administraciones públicas, la responsabilidad, la legalidad y la exigencia de depuración de responsabilidades ante los hechos acaecidos. Los mismos generan indignación en la ciudadanía, que para alcanzar una titulación universitaria se ve obligada a realizar grandes esfuerzos, mientras tiene ante sus ojos ejemplo donde los gobernantes emplean sus cargos públicos para beneficiarse de la universidad y obtener falsas titulaciones universitarias. El resultado más directo del caso Cifuentes es el descrédito de las titulaciones de cientos de madrileños y madrileñas que escogieron a la Universidad Rey Juan Carlos, muchas de ellos vecinas y vecinos de Rivas. La Universidad Pública española es una de las instituciones más democratizadoras para nuestra sociedad, un entorno en el que formará la ciudadanía en valores en esfuerzos, libertad de pensamiento e igualdad y uno de los instrumentos más valiosos para garantizar la igualdad de oportunidades y una sociedad de futuro más justa y más libre. Defender la Universidad Pública es defender el futuro de un país que genera desarrollo económico de calidad, un país generador de conocimiento, un país, en definitiva, más competitivo, libre y democrático. La Universidad Pública debe ser un espacio donde la excelencia y la profesionalidad sean señas de identidad. Resulta intolerable que se puedan asociar prácticas de esta índole con una universidad pública de la magnitud de la Universidad Rey Juan Carlos. Es en estos momentos cuando las instituciones públicas, en este caso el Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid, deben obrar consecuentemente por la integridad de la universidad. Las mentiras de la presidenta en el Parlamento Autonómico y, lo peor, su uso patrimonialista e interesado de las instituciones para tapar esas mentiras, se suman al resto de casos de corrupción donde está implicado el Partido Popular y colocan a la Comunidad de Madrid en una situación de excepcionalidad democrática. Por todo ello, desde las Administraciones locales nos vemos en la obligación de apoyar que la presidenta de la Comunidad de Madrid y el Partido Popular asuman las responsabilidades políticas que les corresponden. Consecuencia de mentir a la ciudadanía, traicionar la confianza de los madrileños y madrileñas y perjudicar a la universidad pública. Se trata de un procedimiento de rendición política de cuentas, básico en cualquier democracia avanzada. Para ello, se hace necesario activar la herramienta parlamentaria de la moción de censura. Necesitamos superar un ciclo de más de 20 años, donde superemos el entramado de la corrupción instalado en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, para que la acción del Gobierno no se centre en limpiar las instituciones de corrupción y recuperar la decencia de la mayor Administración de nuestra región. Es necesario que se estirpe la mentira y las prácticas irregulares del Partido Popular en la Comunidad de Madrid. La ciudadanía debe recuperar la confianza en las instituciones para que en los próximos procesos electorales de 2019 se pueda ejercer el derecho a la participación en igualdad de condiciones, sin trampas ni mentiras. Por todo ello, se acuerda, el Pleno del Ayuntamiento expresa su total apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades públicas de la Comunidad de Madrid, que constituyen un referente en el contexto nacional e internacional en términos de prestigio y calidad docente e investigadora. Apoyar como Ayuntamiento instala a los grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid a su voto favorable. La moción de censura presentada en el Parlamento Autonómico, con el fin de frenar el desprestigio y mal gobierno que el actual Partido Gobernante está llevando a cabo en las instituciones madrileñas. Instala a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid a colaborar con la mayor diligencia en el esclarecimiento de las irregularidades y posibles delitos cometidos en el Máster en Derecho Público del Estado Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos, aclarando los hechos y tomando las medidas que resulten pertinentes para devolver la confianza y el respeto a los profesores y profesoras, profesionales y estudiantes de esta universidad y al conjunto de las universidades públicas madrileñas. Manifestar nuestra defensa de la autonomía de la universidad pública como elemento vertebrador de nuestro sistema democrático. Reafirmar el compromiso del Ayuntamiento de Rivas hacia Madrid con las instituciones públicas y sus gobiernos, así como su trabajo por garantizar que la verdad, la transparencia y la limpieza forman parte de sus principios rectores y del trabajo en el día a día. Instala a todos los grupos parlamentarios de la Comunidad de Madrid a buscar alianzas parlamentarias con la capacidad de aglutinar acciones concretas que sirvan para situar a las instituciones en los valores de credibilidad y dignidad que la ciudadanía madrileña se merece. Y, por último, trasladar estos acuerdos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y los grupos parlamentarios representados en la Cámara Autonómica Madrileña. Y ahora voy a comenzar con mi defensa. No podemos permitir que un grupo minoritario logre acabar con el prestigio de la universidad pública. Defender hoy la reputación de la Universidad Rey Juan Carlos se convierte en un acto reivindicativo inexcusable. A pesar de los pesares que diría Goiti solo, el Partido Popular no ha podido domesticar el corazón de una institución tan necesaria para los madrileños. El caso Cifuentes debe servir para que nuestra sociedad perciba con absoluta nitidez la contundencia de las reacciones, siempre ajustadas a derecho, que se tomen desde instancias universitarias. Roma no paga traidores. No puede haber tolerancia con quien ha abusado sin escrúpulos de la confianza académica. Lo sucedido en la Universidad Rey Juan Carlos es extremadamente grave. Por eso hay que hacer todo lo que esté en nuestra mano para que la universidad pública no caiga a consecuencia de estos escándalos que llevan la rúbrica de la derecha española de toda la vila, de las que se creen que este país es suyo. Cientos de profesores, miles de alumnos se merecen, nos merecemos que no lancemos la red de la sospecha sobre ellos. ¿Saben lo que se merecen? La expulsión de los gusanos de la manzana universitaria. Las plagas pueden acabar con un cultivo, por eso hay que fumigar. No dejemos que los planteamientos liberales acaben incrustados en nuestro día a día, que lo malo es el cultivo, que lo malo es la universidad pública. La Universidad Rey Juan Carlos cumple su labor social enseñando e investigando. Unos pocos han corrompido su espíritu para medrar, a por ellos sin temblar. Por una ventana rota se cuela el frío, la lluvia y las ratas. No hay que derribar ningún edificio, hay que poner buenos cristales transparentes para que nadie caiga en la tentación de la corrupción. Yo misma soy estudiante de la Universidad Rey Juan Carlos. Sé lo que ha costado aprobar mis dos másteres. Sé lo que es levantarse a las cuatro de la mañana, trabajar hasta la una de la tarde, ir directa a la Universidad Zafuenlabrada hasta las nueve de la noche para asistir a un máster presencial, sí, o el máster presencial de esas clases que algunos se saltan o no hace falta que vayan. Sé lo que es volver a casa e intentar no quedarme dormida en el coche. Sé lo que es estar a las puertas de defender una tesis doctoral y que te pongan todas las piedras en el camino donde no existen. Yo soy Universidad Rey Juan Carlos y no voy a aceptar que ningún sinvergüenza me haga tener vergüenza de defender una universidad de la que me siento muy orgullosa. Muy bien, muchas gracias. Concejala. Don Ricardo, cuando quiera. Gracias de nuevo, señor alcalde. Los concejales no adscritos no asumimos la totalidad de su moción. Creemos que esta moción se queda corta, que se tendría que ampliar a todos los casos de corrupción existentes. Habría que limpiar toda esa basura que tienen debajo de las alfombras y que se tiene que barrer y dejarlo todo impoluto. Y quería hacer una reflexión en alto, como antes ha hecho José María. ¿Es corrupción estar investigado por el caso Marismas? ¿Es corrupción cuando un senador vende una vivienda protegida y obtiene un beneficio económico? ¿Es corrupción si un diputado nacional incluye un título falso? No sé para ustedes, para nosotros desde luego, si es corrupción. Y si es corrupción tiene que dimitir e irse. De todas formas, como ya hemos dicho, no asumimos la totalidad de la moción, pero la vamos a apoyar. Gracias. Bien, por los grupos, doña Carmen, cuando quiera. Buenos días a todas y a todos. Bueno, pues, realmente la sostenida e incontenible cascada de acciones de corrupción que, sin descalzo, llevan tanto tiempo golpeándonos en nuestro ámbito regional bajo la inspiración y tutela del Partido Popular, al inicio de nuestra primavera nos vimos que todas estas acciones se remataban con la inadmisible reacción de la presidenta Cifuentes ante la denuncia reflejada en los medios de comunicación sobre la obtención de un supuesto máster. A la presidenta no le importó, con su recurso al sostenerla y no en Carlos, para mantener su hipócrita imagen de azote de la corrupción, de paladín de la tolerancia cero y la transparencia, con contumacia teatral y pretendiendo mostrarse como víctima de una supuesta cacería política, cuando por tierra, mar y aire repicaba el siguiente mantra. ¿Por qué voy a dimitir? En primer lugar, nuestra presidenta adoptó una primera estrategia, que era decir, todo es normal y aquí no pasa nada. De hecho, argumentaba que los profesores se adaptaron a sus propias circunstancias, que los exámenes se sustituían por presentación de trabajos, tutorías y actividades complementarias y que lo había acordado de esa manera con la dirección del máster y con el profesorado. La presidenta ha hecho uso de privilegios y artimañas que considerábamos como un recurso inaceptable y conculcando la filosofía y la cultura del esfuerzo, del trabajo, la actuación correcta, la perseverancia y atreviéndose a pasar por las narices de padres, madres, alumnado y sociedad un supuesto máster obtenido con sus terfugios, atajos y reconstrucciones que ni el mundo universitario ni el laboral pueden defender ni aceptar. En un momento determinado cambia de estrategia y lo que hace es que se considera víctima y lo que hace es invertir la carga de la prueba. Mientras hace extenderse la duda sobre el correcto funcionamiento del sistema madrileño, finge ser la víctima del propio sistema. Y en su autodefensa, a ultranza e injustificable, ha degradado y devaluado el valor de cualquier título o máster procedente de la universidad, Rey Juan Carlos, con unas consecuencias nefastas para los currículum y las ofertas laborales del alumnado, así como los conciertos y convenios que pueda llevar a cabo la universidad con otras entidades y universidades en el mundo. La universidad, Rey Juan Carlos y su alumnado y también toda la ciudadanía hemos sido víctimas de la mentira, del embuste y de la penosa puesta en escena de una presidenta, Cristina Cinfuentes, y también de la permisividad por parte de quienes le acompañan en labores de gobierno y dirigentes del Partido Popular a nivel regional y nacional. Pero, desde luego, la paciencia política también tiene un límite y el Partido Socialista decidió, a través de su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid, presentar una moción de censura para poder acelerar la regeneración política necesaria en nuestro país. Los socialistas hemos presentado esta moción de censura como una acción decidida y activa, la única, para poder depurar responsabilidades políticas al máximo nivel. Y hemos respondido así a una llamada que nos ha hecho toda la ciudadanía por la dignidad, para defender la decencia de la Comunidad de Madrid, para llegar a conseguir un cambio que, después de 23 años de gobierno de la derecha, han conseguido que el aire en la Comunidad de Madrid sea irrespirable y que nuestro clima político sea de corrupción sistémica. Una llamada para la esperanza de futuro, para recuperar la confianza necesaria en la política y en lo público. Y para que el Partido Popular no siga ni un día más en la Puerta del Sol y comience una nueva etapa en la Asamblea de Madrid, en nuestra Comunidad de Madrid. La presidenta Cristina Cifuentes ha tenido un comportamiento prepotente, caciquil y vergonzoso, que, como decía antes, es inadmisible e injustificable. Pero también lo es el comportamiento de quienes en la universidad han acatado y se han sometido, como si fuesen súbditos y no ciudadanos libres y responsables, y se han puesto al servicio del interés individual de una servidora pública, recurriendo a procedimientos irregulares, falsarios y decimonónicos, en los que se elude la cultura del esfuerzo y del trabajo. Y no olvidemos que la presidenta Cifuentes, el día 8 de marzo, no quiso adherirse a la huelga a la que tantas personas nos sumamos y ella presumió de hacer una huelga a la japonesa. Una servidora pública que elude también el mérito, la capacidad y la igualdad, que se acoge al tráfico de influencias y que practica y mantiene comportamientos propios del feudalismo por parte de quien, en razón de los cargos ejercidos y de su conducta personal, debería ser ejemplo notorio con su irrepochable comportamiento. Desde luego, las estrategias en las que se ha basado, bueno, una vez que se presenta la moción de censura, vuelve a cambiar nuevamente de estrategia y lo que dice es que todo es fruto de una trama del Partido Socialista Obrero Español. Todas estas estrategias en las que se ha ido basando y en las que ha ido cambiando están basadas en la mentira, en el uso fraudulento de las instituciones y en un tacticismo político de corto alcance. Los socialistas, bueno, nos encontramos toda la ciudadanía ante un gobierno agotado, atrofiado, sin liderazgo y sin respuestas a los grandes problemas que tenemos en la Comunidad de Madrid. Y por eso los socialistas, ante esta moción de censura, presentamos a un candidato, Ángel Gabilondo, capaz de encabezar un proyecto en el que se necesita prudencia, serenidad, espíritu y afán de servicio a la comunidad. Tenemos que ser capaces de reconvertir la imagen y el enfoque partidario y elitista que se desprende del Partido Popular. Hay que transformar esa inercia conformista con la que se están abordando ya tantos años los problemas de la ciudadanía en áreas de salud, educación, dependencia, justicia y cultura, entre otros ámbitos. Y, bueno, tenemos que ser capaces para acelerar esa regeneración política. Contamos con el apoyo del Partido de Podemos en la Asamblea de Madrid y esperamos que Ciudadanos deje de estar de perfil, se ponga de frente de una vez y apoye también esta moción. Y entonces podremos parafrasear a Antonio Machado para decir que con las primeras hojas de los chopos y las últimas flores de los almendros, la primavera y la moción de censura socialista traerán de la mano la dignidad a la ciudadanía de la comunidad de Madrid. Gracias. Muchas gracias. Don Óscar, por Grupo Ciudadanos. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días de nuevo a todos. Diversos grupos institucionales están presentando mociones en torno a la situación política en la Comunidad de Madrid y, en concreto, de la actual presidenta de Gobierno, la señora Cifuentes. Desde Ciudadanos solicitamos el miércoles 4 de abril la apertura de una comisión de investigación para poder conocer la verdad y exigir al Partido Popular su apoyo. Dado que el Partido Popular se ha negado a que esta investigación resultara útil, el lunes 9 de abril, una vez finalizado el plazo que habíamos anunciado, nuestro portavoz, Ignacio Aguado, procedimos a solicitar la dimisión de las señoras Cifuentes. Esta dimisión debe producirse, a nuestro entender, de inmediato, porque con cada minuto de retraso del Partido Popular está perjudicando la estabilidad en la Comunidad de Madrid y, lo que es más importante, la creibilidad de la universidad pública, como se ha señalado por otros grupos. Por eso es el momento de que el Partido Popular ponga sobre la mesa el nombre de la persona que crean que debe ejercer como presidente interino de la Comunidad hasta las próximas elecciones de mayo de 2019. Desde Ciudadanos queremos ganar al Partido Popular en las urnas, ya que este fue el más votado en las anteriores elecciones, pero no en los despachos. Y entendemos que hay vías previas a la moción de censura para recuperar el buen nombre del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Si y solo si el Partido Popular es capaz de presentar un candidato a presidente interino que pueda contar con la confianza de los madrileños, podrá mantener el Gobierno. Al fin y al cabo, el propio Partido Socialista ha reconocido que su moción de censura decaería con la dimisión de la señora Cifuentes, en un programa en el Hoy por Hoy de Cadena SER, el 9 de abril. En cualquier caso, nos sorprende un poco también la obsesión que tiene tanto el Partido Socialista y Podemos con el tema de los sillones, especialmente cuando el Partido Socialista parece que no tiene tanta prisa en poner una moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid, donde Manuela Carmena tiene en su equipo a tres concejales imputados por causas como malversación de caudales públicos o delitos de odio. Nuestro sentido de voto, fundamentalmente, va a ser para solicitar la separación o del cargo o la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid a favor. Pero en esta moción, en el punto dos, se añade también que se vote favorablemente a la moción de censura. Y ya he expuesto mis motivos para no estar de acuerdo con esa moción, porque consideramos que hay otros medios para hacerlo. Por eso, nosotros, si no se cambia el punto dos de la moción que se lleva al pleno, nos abstendremos. Pero sí que quiero volver otra vez a reiterar, y voy a utilizar a nuestro gran filósofo, don Quijote, que la presidenta Cifuentes debe dimitir. Don Quijote soy mi profesión, lo de andante de caballería. Son mis leyes el deshacer, entuertos, prodigar el bien y evitar el mal. Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato? Y creo que la presidenta debería preguntárselo, porque tiene un problema ético muy fuerte y no puede mantener la presidencia de la Comunidad de Madrid en estas condiciones. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, don Óscar, por el Grupo Popular, su portavoz, don José Antonio. Gracias, señor alcalde. Desde luego, es increíble ver cómo los partidos de izquierda de esta corporación se convierten en jueces y en verdugos cuando les conviene, que por supuesto es siempre contra los actos que hacemos los demás. Por supuesto que es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio. Se nos pide lealtad para lo nuestro, pero se derrocha deslealtad cuando es el momento de destrozar al enemigo político. Ustedes, en contra de toda regla democrática, no ahorran esfuerzos para echar al PP del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Poco les importa que, democráticamente, el Partido Popular de Madrid ganara las elecciones en nuestra comunidad en 2015 y por eso está legitimado para gobernar, y no con excepcionalidad, son la mayoría de los votos de los madrileños los que han decidido que mi partido gobierne en la Comunidad de Madrid. Pero claro, a ustedes lo de la democracia y las mayorías solo les gusta cuando son suyas, cuando las ganan los demás, hay que echarlos. Y si ahora les recuerdo que la presidenta de la Comunidad de Madrid no está investigada y ustedes piden su dimisión porque ya la juzgan como mentirosa y por desprestigiar la institución, les recuerdo que miembros de este Gobierno municipal han estado imputados y, por supuesto, no han dimitido. Y los últimos acontecimientos que se han sucedido en nuestro ayuntamiento y la forma de gobernar cada vez más radical de este Gobierno no ayuda precisamente al prestigio de nuestro ayuntamiento. ¿Va a dimitir el señor alcalde por los hechos que están sucediendo ahora o hace falta recordarles que en este Pleno he sentado un concejal que mintió a toda esta corporación? La presidenta Cifuentes ha presentado todos los certificados que demostraba la obtención de un título. Por eso no se la puede culpar del descrédito de las titulaciones de la Universidad Rey Juan Carlos. Y efectivamente habrá que depurar responsabilidades entre las autoridades universitarias si es que al final los procedimientos que se han abierto se haya algún culpable. Pero este nunca será aquel que al final se convierta en la víctima de un sistema enquistado desde hace muchos años. Ustedes saben que no es mi estilo, pero es que después de todos los datos que nos han llegado, de todos los casos que hemos conocido, ¿qué tenemos que hacer? ¿Inhabilitar a Rejón por la beca Black que cobró la Universidad de Málaga por un trabajo que nunca realizó y que cobró y que le valió la limitación de esta universidad? No. Mejor le premiamos y le proponemos para que sea candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. ¿Inhabilitamos a César Zafra, coordinador y diputado autonómico de Ciudadanos, por hacerse pasar por abogado y ejercer de ello sin tener ningún título? Menos mal, don Óscar, que no le dio por decir que era médico. ¿Inhabilitamos a José Franco, diputado regional por el Partido Socialista, por mentir en su currículum y además hacer uso de ese título falso para trabajar? Pues estos son los instigadores de la moción de censura contra la presidenta Cifuentes. Y me abstengo de recitar la larga lista de cargos públicos de sus respectivos partidos que está probado, mintieron en sus currículums y falsaron títulos. A ustedes les da igual el trabajo que se ha realizado durante estos tres años en la Comunidad de Madrid. Les da igual que este Gobierno del Partido Popular haya puesto a nuestra comunidad a la cabeza de las comunidades autónomas en cualquiera de los valores que se miren. Ustedes, que son tan demócratas, lo único que quieren es echar al Partido Popular de las instituciones. Porque si, como realmente dicen en esta moción, mi partido lleva gobernando en esta comunidad más de 20 años, es porque hemos ganado las elecciones en esta comunidad durante estos años y no se confundan en igualdad de condiciones con las mismas que en Andalucía el Partido Socialista lleva gobernando casi 30 o en Cataluña, con emergencia, gobernó casi 20. O sin ir más lejos, aquí ustedes ya van gobernando casi 30. ¿Quieren decir que está bajo sospecha sus victorias electorales? ¿O es que depende de quién gane es más o menos legítimo? Y me hablan en el punto 5 de garantizar la verdad, la transparencia y la limpieza de las instituciones cuando ustedes se acaban de cepillar cuatro comisiones de estudio de nuestra ciudad. Y ustedes, compañeros del Partido Socialista, han participado en la reacción de esta moción y apoyan esto. Luego hablan de pinza. Hay cosas que no entiendo tampoco de ustedes. Por supuesto que mi grupo municipal expresa el total apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y al conjunto de las universidades públicas de nuestra comunidad. Y manifestamos igualmente nuestra defensa de la autonomía de la universidad pública. Pero también creemos en la presunción de inocencia y en la equidad a la hora de valorar las actuaciones de personas e instituciones. Que sus grupos… Bueno, ustedes no tienen representación en la Asamblea de Madrid, pero bueno, los grupos de los Errejón, los Zafra y los Franco hagan lo que tenga que hacer en la Asamblea de Madrid. Será el próximo año cuando los madrileños decidan quién gobierna, si quién ha aumentado el nivel de bienestar de los madrileños o quién se pasa la mayoría del tiempo difamando y desgastando al Gobierno legítimo. No excepcional mediante difamaciones y calumnias. Bien, muchas gracias, señor portavoz. Por el grupo Somos Rivas, doña Sira. Sí, muchas gracias. Bueno, es obvio que vivimos en una situación de excepcionalidad política en la Comunidad de Madrid. Y mire, no, no es una cuestión de plantear esto en términos de equidistancia, porque sería absolutamente inapropiado. No hay posibilidad de plantear equidistancia política entre el partido más corrupto de la historia de la democracia de este país con el resto de organizaciones políticas. Con muchas tengo profundas discrepancias políticas, ojo, pero creo que no sería justo. Y esto no va simplemente de falsear un currículum o no. Esto va de un presunto abuso de poder por parte de una persona que estaba haciéndole en el ejercicio de una responsabilidad política. Esto va de un modelo de universidad pública que han estado desguazando ustedes año tras año. Podemos hablar del fondo de la cuestión, ¿eh? Porque lo que evidencia todo este asunto es que tenemos un modelo de universidad pública, insisto, desguazado. Porque las políticas han estado orientadas para que así sea. Hemos sido un modelo de universidad pública, modelo Bolonia, que lo que hace es impedir que el hijo de las personas, los hijos e hijas de la clase trabajadora puedan estudiar en igualdad de condiciones en la universidad pública. Estamos en un modelo de universidad pública en el que un cheque acredita que tenemos un título, un máster o un posgrado, que impide el acceso universal a la educación. En ese modelo estamos. Y en ese modelo, quien tiene recursos, se puede comprar un posgrado o 20, vaya a Harvard o vaya a Arabaca, porque es legal. Pero mientras tanto, los hijos de la clase trabajadora no pueden acceder a ese sistema. De eso es de lo que hablamos. Y hablamos de una señora que en el ejercicio de un puesto de responsabilidad se ha aprovechado para sacarse un título. De esto estamos hablando. No simplemente de falsear un título. Y lo que no vale es venir aquí a decir que es que todos somos iguales. Lo que no vale es aquí hacer reflexiones filosóficas acerca de la corrupción. Las podemos hacer, ¿eh? Pactamos un principio del camino. Corrupción es todo aquello consecuencia de ejercer un abuso de poder dentro del marco de una responsabilidad. A ver si va a ser lo mismo vender una casa, un ciudadano normal y corriente y extraer una plusvalía. En este municipio pasa constantemente, todos los meses. Que plantear, a través del ejercicio de una responsabilidad política, un trato de favor. Hombre, no es lo mismo. Y ahí entramos en el maravilloso mundo de la corrupción legal e ilegal. Porque a lo mejor podemos hablar de la política de puertas giratorias de este país. En el que determinados ministros y ministras han pasado de ser ministros y ministras a estar en los consejos de administración de las grandes empresas, por ejemplo, del oligopolio. Podemos hablar de un montón de matices de la corrupción. Pero creo que no es el caso. Por lo tanto, no tiene sentido plantearlo en términos de equidistancia. Lo que ha pasado en la Comunidad de Madrid es muy grave. Y lo que ha pasado concluye que hay un repliegue de la posición del Partido Popular para no dar cuenta de lo que ha sucedido. Llevamos ya un mes sin recibir una explicación solvente de lo que ha sucedido. Y, mientras tanto, tenemos a los señores y señoras de Ciudadanos con una posición absolutamente fascinante para que no les salpique. Por un lado, pedimos la dimisión muy bajito, muy bajito. Y no apoyamos una moción de censura. No vaya a ser que la gente de orden nos deje de ver con buenos ojos y perdamos cuota de electorado. Que, por cierto, les están comiendo la tostada. El bienestar se lo va a llevar ellos, como sigan así las encuestas. O sea, que a lo mejor la derecha se lo tiene que hacer mirar también un poquito. Porque en el margen de la derecha les están quitando ellos a ustedes el espacio de representatividad. Por lo tanto, como decía, no es una cuestión de dimisión, sí o no. No es una cuestión de que pidan que dé el paso al frente a alguien del Partido Popular si es que les ha dimitido ya la mitad de la lista de diputados y diputadas autonómicas porque muchos de ellos y ellas están implicados en casos de corrupción o vinculados de alguna manera. Por lo tanto, por favor, lo que hay que hacer es ser un poquito más serios, un poquito más serias y apostar por medidas de regeneración democrática apoyando, en su caso, la moción de censura. Por lo tanto, aquí de lo que se trata no es tanto de plantear esto en términos del y tú más. Esto se trata de hacer un análisis profundo de la realidad política de esta comunidad en base a la expresión de un elemento que viene de atrás, que viene de unas políticas que han puesto ustedes en marcha y que lo único que expresa es una falta de oportunidades y de igualdad a la hora de acceder a la enseñanza pública. Una falta de igualdad y de oportunidades cuando una persona que ostenta un cargo público hace un presunto ejercicio de abuso de poder. Por lo tanto, que, por supuesto, defender la institución de la universidad pública, exigir que haya decisiones políticas que generen un espacio educativo de verdad abierto y de igualdad de oportunidades para el conjunto de personas que vivimos en la Comunidad de Madrid. Y, sobre todo, exigir que no se termine culpando a la institución de la universidad para facilitar una salida hacia adelante de la señora Cifuentes. No es nada ético plantear que la responsabilidad en última instancia está en la universidad. No es nada ético porque ahí hay un montón de personas que están estudiando, que están trabajando y que se están esforzando con muchísimas dificultades, familias que sufren mucho para poder mandar a sus hijos a las universidades. Y lo que no es justo en absoluto es que el argumento final sea desacreditar la universidad y devaluar por completo el esfuerzo de toda esa gente. Por lo tanto, yo sí que le ruego que reconsideren la posibilidad de apoyar esta moción, una moción que al final lo que hace es dignificar la universidad pública, poner la atención sobre la responsabilidad ética que también tenemos las personas que nos dedicamos a la política y hacer una revisión profunda de lo que tienen que ser estas actitudes en el marco del ejercicio de un cargo público. Gracias. Bien, muchas gracias. Y ya cierra la ponente por cinco minutos, doña Vanessa. Bueno, en primer lugar, le diría a Ciudadanos que la dimisión que ustedes piden es cambiar una presidenta del Partido Popular por otra del Partido Popular. Necesitamos regeneración democrática, no necesitamos un cambio de cromos. Al Partido Popular, ustedes hablan de democracia y lo que ustedes hacen es una falta de respeto democrático a las instituciones y a la ciudadanía. Y en 2003, les recuerdo que el Partido Popular ganó las elecciones gracias al tamallazo. O sea, que a ver de qué democracia están hablando ustedes. Hablan de la cultura del esfuerzo, pero eso, para ustedes no. No aceptan, será que el problema es que no aceptan que los hijos de los obreros lleguemos a ser doctores por méritos propios, que a nosotros nadie nos regala nada. Luego ponen casos encima de la mesa, ¿no? Pues les voy a recordar algunos. Tienen ustedes a Tomás Burgos, secretario de Estado de la Seguridad Social, lleva ocho legislaturas. Comenzó poniendo en su currículum que era licenciado en Medicina y ahora ha quedado que solo pone que es soltero. Pues, hombre, ha bajado bastante, sí. Y los casos no son los mismos. Tenemos un diputado de Podemos, Juan Merlo, que estando ejerciendo, puso que era ingeniero y estando todavía no terminado, ha dimitido. Háganlo ustedes, ¿no? Claro, no, no, ustedes nos piden ejemplo. El ejemplo pónganlo ustedes encima de la mesa. En mi anterior intervención he dicho ya todo lo que tenía que decir. Solo les pido que piensen en sus hijos, en amigos, en conocidos que han estudiado o estudian en la universidad. Piensen en lo que les cuesta conseguir en sus títulos, en sus familias, en llegar hasta ahí. Esto no es únicamente una cuestión ideológica, es una cuestión de ética, decencia, dignidad y verdad. A mí, desde luego, me resultaría imposible defender en mi partido una práctica ilegal de esta calaña y de este tipo. Es una moción por los derechos de los estudiantes, de los profesores y de la educación, pilar de la democracia que tanto costó en nuestro país. Quien miente, quien no cree en la universidad pública, no merece presidir la Comunidad de Madrid. Y en eso todos seremos responsables. Por eso, desde nuestro grupo, ya presentamos una moción de censura en la Comunidad de Madrid. Fracasó, pero vamos a apoyar la del Partido Socialista. Y les pido, de verdad, por decencia, que la apoyen también en la Comunidad de Madrid. Bien, muchas gracias, señora concejala. Ahora pasamos a votar esta moción de los grupos municipales Rivas Puede, Somos Rivas y Socialista, de apoyo a la Universidad Rey Juan Carlos y por un cambio de Gobierno autonómico frente a la excepcional democrática en la Comunidad de Madrid. Las señoras concejadas y los señores concejales que estén a favor de la moción, levanten la mano. 19 votos a favor, en contra, 4 votos en contra, abstenciones, 2 abstenciones. Por lo tanto, queda aprobada esta moción. Y desde aquí un afectuoso saludo a nuestros vecinos y vecinas que estudian o trabajan en la Rey Juan Carlos. Pasamos a la siguiente moción, que es la de los grupos municipales socialistas, Somos Rivas y Rivas Puede, relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Presenta la moción la portavoz del Grupo Socialista, doña Carmen, cuando quiera. Muchas gracias. La violencia machista constituye una de las más habituales y flagrantes violaciones de los derechos humanos que se producen en nuestras ciudades a día de hoy. Según las cifras oficiales, desde el año 2003 hasta la actualidad, 929 mujeres han sido asesinadas. Y desde el 2013, año en que comienza el recuento oficial, 24 niños y niñas han sido asesinados por la violencia machista. Y estas cifras representan solo la punta del iceberg. Las asociaciones de mujeres documentan un número aún mayor de casos en su trabajo cotidiano y son cientos de miles de mujeres y niñas y niños sobrevivientes de las diferentes formas de violencia machista las que no forman parte de las estadísticas oficiales y buscan apoyo y protección frente a estos graves abusos día a día. Por eso, la lucha contra la violencia machista ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y, en primera instancia, a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. El Pacto de Estado en materia de violencia de género, aprobado el 28 de septiembre de 2017 por el Congreso de los Diputados, reconoce las obligaciones de las distintas Administraciones derivadas de la normativa española e internacional. Se trata de un instrumento complementario a nuestra actual legislación, que establece los marcos de coordinación institucional precisos para el desarrollo de las diferentes medidas que recoge. Dentro de un total de 213 propuestas de actuación, la medida 204 establece una financiación específica para el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Convenio de Estambul por parte de todas las Administraciones públicas. El Pacto de Estado confiere un papel protagonista a los municipios en la prevención, detención y atención integral frente a la violencia machista. Es fundamental reconocer el esfuerzo y el compromiso económico de muchas Administraciones locales en el marco de sus competencias dedicadas a la lucha contra la violencia de género. Por eso, el Pacto en su medida 207 prevé que los presupuestos generales del Estado destinen, vía transferencia directa y finalista, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos durante los próximos cinco ejercicios, incluido el año 2018. Cabe recordar también que todos los grupos parlamentarios apoyaron y votaron a favor de la proposición no de ley de octubre de 2017, relativa a la solicitud al Gobierno de España de la aprobación por decreto ley en caso de prórroga presupuestaria el incremento de al menos 200 millones para dar cumplimiento a los acuerdos presupuestarios del Pacto de Estado en materia de violencia de género. Acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, como también ha incumplido en la propuesta de presupuestos generales del Estado para 2018, el compromiso presupuestario comprometido en el pacto. Por todo ello, desde los grupos firmantes solicitamos a los demás grupos municipales el apoyo a los siguientes acuerdos. Reafirmamos nuestro compromiso frente a la violencia machista y nos comprometemos a cumplir las medidas establecidas en el Pacto de Estado en materia de prevención, detección y abstención integral frente a las diferentes manifestaciones de la violencia machista. Sin embargo, manifestamos que para cumplir con nuestras obligaciones en esta materia requerimos de un marco competencial claro y de una financiación estable y suficiente. Segundo, instala el Gobierno de España a que los presupuestos generales del Estado para las nuevas o ampliadas competencias reservadas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos se destinen, vía transferencias, un incremento anual de 20 millones de euros a los ayuntamientos, medida 206-A, y 100 millones de euros destinados a las comunidades autónomas. Tercero, exigir al Gobierno central a presentar los proyectos de ley necesarios para acometer las reformas legislativas contempladas en el Pacto de Estado reflejadas en las medidas 85 y 86.3, como condición para el desarrollo efectivo y en plazo del propio pacto. Cuarto, modificar la Ley 27 barra 2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, tal y como se contempla en la medida 61, incluyendo como competencia propia de los ayuntamientos la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y la prevención y atención integral frente a la violencia machista. Quinto, demandar al Congreso de los Diputados la creación inmediata de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Estado, prevista en la medida 208. Y sexto, dar traslado de este acuerdo plenario al presidente de Gobierno, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y al conjunto de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Bueno, lo primero que quería es agradecer a Rivas Puede y a Somos Rivas por haberse unido a esta moción y también por las aportaciones que han hecho, que creo que han enriquecido también la moción. El pasado 28 de septiembre de 2017, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el informe para un pacto de Estado en materia de violencia de género. El informe constituye un documento que asienta los pilares sobre los que se sostiene este pacto. Un documento que ha contado con la participación de la sociedad civil y con las aportaciones de los grupos políticos y que, por tanto, se instituye en el instrumento necesario dado su consenso institucional, político y social para combatir un problema global y estructural de nuestra sociedad que es necesario resolver. Un documento que contempla un total de 213 propuestas de actuación, entre las que se incluyen específicamente las principales reformas que deben acometerse para dar cumplimiento a unos fines trazados, así como las recomendaciones de los organismos internacionales, Naciones Unidas y Convenio de Estambul. Cada una de estas 213 medidas propuestas y todas ellas, en su conjunto, mejoran la situación de las mujeres víctimas de violencia de género y la de sus hijas e hijos, todas y cada una de ellas, y su desarrollo es urgente, dada la magnitud de una violencia que nos golpea como sociedad. La inacción del Gobierno, su falta de dirigencia y eficacia en la ampliación de este pacto contra la violencia de género, su dilatación en los tiempos de aplicación y al nacer disponible los recursos comprometidos y exigidos para su buen fin, hace necesaria la intervención del Parlamento. Es necesario adoptar urgentemente medidas que incidan en la mejora de la respuesta que reclaman las víctimas de violencia de género, mujeres y menores. Una mejora de la respuesta que tiene que venir dadas desde la sensibilización, incidiendo en los elementos de socialización y, por tanto, de perpetuación de los estereotipos de género que sustentan esta violencia, y en la atención y recuperación de las víctimas. La sociedad no puede seguir esperando en la adopción de unas medidas tan necesarias. Por tanto, pedimos al Gobierno que cumpla con lo acordado y se tome de una vez por todas en serio a las víctimas de violencia de género. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, muchas gracias, señora portavoz. Por los concejales no adscritos, doña Cristina, cuando quiera. SEÑORA CRISTINA. Sí, gracias de nuevo, alcalde. Buenos días a todos otra vez. Y, bueno, hoy a propuesta del Grupo Socialista vamos a debatir sobre el Pacto de Estado contra la violencia de género. El primer texto que nos presentaron solicitaba el cumplimiento de la medida 206A contenida en el mismo. Pacto de Estado contra la violencia de género apoyado en octubre de 2017 por todo el arco parlamentario del Congreso de los Diputados, moción que íbamos a apoyar sin duda por ser una medida recogida en un acuerdo y, por lo tanto, un compromiso que debe cumplirse. Es necesario terminar con una lacra que vemos que, por más que hablamos desde la política e intentamos actuar como ciudadanos, no se logra acabar con ella. Está claro que algo más debemos de hacer porque no podemos permitir que sigan muriendo mujeres y menores a manos de desalmados. El texto definitivo, enviado tras la anexión de los grupos Rivas Puede y Somos Rivas, se ha convertido en una moción mucho más ambiciosa y que mantiene el objetivo inicial, por lo que la apoyaremos igualmente. Además, quiero aprovechar esta intervención para hacer una reflexión. Al hablar uno de estos días con un compañero y comentarle ciertos asuntos de política, me decía «Cris, así es la política, el papel lo sujeta a todo». Esto me lo decía como respuesta a mi comentario sobre la cantidad de acuerdos a los que llegamos en los distintos ámbitos políticos y que no se llegan nunca a ejecutar. Pues muchos de nosotros estamos aquí para cambiar esto. No puede ser que asumamos como habitual que en la política española se adquieran compromisos a sabiendas de que no se van a cumplir, porque no van a ir acompañados en ningún momento de la dotación presupuestaria necesaria. Compañeros, me niego a acabar esta legislatura sin solicitar a todos los políticos desde este foro un compromiso firme en los acuerdos a los que se llegan. No se pueden aprobar mociones, pactos, leyes, proposiciones de ley y demás herramientas, sabiendo que son utópicas. Los políticos debemos gobernar desde el uso de la razón, desde el compromiso con los ciudadanos que confían en nosotros para que gestionemos un presupuesto en su nombre, para hacer una ciudad, una provincia, una comunidad autónoma y un país seguro, justo y sostenible, tanto social como económicamente. Hagamos cada uno lo que esté en nuestra mano para que esto sea una realidad. A veces, como políticos, se deben de tomar medidas que en un primer momento parecerán antipopulares, pero no os dejéis llevar por los aplausos instantáneos, pues estos no nos llevan a nada más que a acuerdos imposibles, muchas veces fomentados por la oposición, que desde un sillón cómodo os ponen a pritos para luego aprovecharse de ellos. Queremos dar ánimos a los políticos en los distintos estratos para que usen la razón y no se dejen llevar por el engrandecimiento cortoplacista, siempre en busca de los deseados votos. Gracias. Muchas gracias, señora concejala. Por el grupo de ciudadanos, el Partido Socialista era ponente. Doña Beatriz, cuando quiera. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días. No cabe duda de que la violencia de género es un problema muy serio en nuestro país. Las cifras que aparecen reflejadas en el texto de la moción son verdaderamente escalofriantes y luego es aún más la tendencia, ya que los casos van en aumento y sin ir más lejos este fin de semana, pues ha vuelto a ocurrir. Ciertamente, Ciudadanos está apoyando los presupuestos en los que se han aumentado la partida, porque estamos de acuerdo en el pacto de Estado y comprometidos en el pacto de Estado contra la violencia de género, tanto en las comunidades autónomas como en las entidades locales a través de la FEN. Somos firmantes del pacto y, por tanto, somos conscientes de que la financiación adicional del Estado debe orientarse a la dotación de dicho acuerdo. La moción dice expresamente al final de la exposición de motivos, acuerdo que el Gobierno de España ha incumplido, como también ha incumplido la propuesta del PG para el 2018, el compromiso presupuestario comprometido en el pacto. ¿Cuál es nuestra postura sobre el tema? ¿Se recogen los PG la financiación del pacto de Estado contra la violencia de género? Sí, los PG recogen la dotación de 200 millones para el pacto de Estado contra la violencia de género promovido por Ciudadanos y aprobado en el Congreso con la abstención de Podemos. Tal como se estipula en el pacto, 80 millones corresponden al Estado, 100 a las comunidades y 20 a las corporaciones municipales. Tanto las Administraciones autonómicas como locales cuentan con ingresos aumentados este año para cumplir este fin. A la pregunta de si los PG se recogen transferencias finalistas de las comunidades autónomas y municipios, tal como exige el pacto, sí. Tanto las comunidades autónomas como las entidades locales, a través de la FEN, son firmantes del pacto y, por lo tanto, son conscientes de que la financiación adicional del Estado debe orientarse a la dotación de dicho acuerdo. Así que debemos decir que la propuesta del PG del 2018 cumple, que el dinero está ahí y que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen una obligación de destinar la financiación extra de sobra para cubrir compromisos que firmaron en ese pacto. Y lo que debemos de hacer todos es aprobar los presupuestos generales del Estado para que ese dinero se ponga en marcha, se ponga a circular y vaya destinado a lo que tiene que ir. Si no se aprueban los presupuestos, pues estamos como siempre. Aquí se nos pide siempre que apruebamos el presupuesto para que éste pueda ir a los fines por los que se ha propuesto. Y aquí pedimos lo mismo, que si no se aprueba, el dinero no se mueve. Gracias. Bien, muchas gracias por el Grupo Popular. Doña Gema. Muchas gracias, alcalde. Buenos días a todos los presentes y a todos los que nos ven por streaming. Corrió el año 2003 cuando el Gobierno de España empezó la lucha contra la violencia de género, modificando el Código Penal para proteger mejor a las víctimas mediante la implantación de las órdenes de alejamiento. Posteriormente, en el año 2004, España se convierte otra vez en pionera, aprobando una estrategia nacional contra la violencia de género destinada a mejorar la respuesta institucional, la protección de las víctimas y la sensibilización de nuestra sociedad. En 2017 hemos conseguido, entre todos, aprobar el Pacto contra la Violencia de Género. Fue un año que se trabajó conjuntamente en una subcomisión creada dentro de la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados. Este hecho convierte a este Pacto contra la Violencia de Género en un pacto histórico y de unidad de la que todos debemos sentirnos orgullosos y que refleja el compromiso político y social contra la violencia de género a las víctimas, sus hijos y sus familias. Este pacto ha sido ratificado por las comunidades autónomas, los ayuntamientos y también la sociedad civil. Fue normalizado y dotado con 200 millones de euros anuales para los próximos cinco años y tiene su reflejo en los presupuestos generales de 2018 y los posteriores. Este incremento, repito, incremento, asciende a 80 millones de euros, repartidos entre el Ministerio del Interior, Justicia, Empleo, Seguridad Social, Sanidad, Servicios Sociales, Igualdad, Hacienda y Gestión Pública. También se ha creado una comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Adicionalmente, en estos presupuestos generales 2018 que están por aprobar, la financiación destinada a las Administraciones territoriales, que son las comunidades autonómicas y los ayuntamientos, aumentarán de forma importante a través del sistema de financiación autonómica. En base a este incremento, las comunidades autónomas y los ayuntamientos contarán con crédito suficiente para ejecutar las medidas que sean de su competencia y que también están previstas en el Pacto de Estado, debiendo incluir para tal fin en sus presupuestos un incremento de 100 y 20 millones de euros, respectivamente, destinados a financiar dichas medidas. Para ello, en los presupuestos generales del Estado, la financiación de las Administraciones territoriales, comunidades autónomas y ayuntamientos aumentarán en 4.284 millones de euros respecto a 2017. Por resumir y dejar claro lo de los 80 millones, solo 80, que las voces maledicentes andan pregonando que se asigna a la violencia de género, vamos a hacer la cuenta de la vieja, que, como dice mi querida Dori, lo que no son cuentas son cuentos. 80 millones directamente gestionados desde la Administración General del Estado, más 100 millones a las comunidades autónomas son 180 millones de euros, más 20 millones a los ayuntamientos hacen un total de 200 millones, 280. Con todos estos datos que están sacados de los mismos presupuestos generales 2018 del proyecto, ¿saben ustedes lo que tienen que hacer con sus mayores, señores del Partido Socialista? Se lo digo. Menos postureo. Menos postureo y más pasar a la acción. Díganles que aprueben los presupuestos generales del Estado y toda esta dotación que reclaman en sumoción será realidad. A los señores de Somos Rivas y Rivas Pueden no les digo nada porque se pusieron de perfil y se obtuvieron. Continuo. Si no se llegasen a llevar a cabo la dotación de los 200 millones, cosa que dudo, porque hay una comisión de seguimiento destinada a tal fin, entonces reclamen. Mientras tanto, dejen de manipular y de jugar con un tema tan delicado, trabajado por todos los partidos, para toda la sociedad, pero especialmente para las víctimas, sus hijos y sus familias. Por supuesto, como esta moción, a mi parecer, no va más allá de que creamos que sí que hacen, pero luego se queda en que no, este grupo municipal, querida compañera de Pasteleo, votará en contra. Por cierto, tengo una última pregunta. ¿Nos hemos unido ya a Biogen? No, todavía no. Gracias. Bien, por el grupo de Rivas Pueden, doña Carla, cuando quiera. Gracias, señora alcalde. Buenos días a todos y todas y a los vecinos que nos siguen a través de Internet. Cerebre, pues en la moción ya se han dado argumentos más que de sobra para exigir que el Gobierno de nuestro país cumpla ese pacto de Estado. Se citan datos escalofriantes como 929 mujeres que han sido asesinadas desde 2013, año en el que comienza el recuento oficial y 24 niños y niñas asesinados y asesinadas por la violencia machista. Llegados a este punto donde el pacto de Estado contra la violencia de género cumple siete meses sin ejecución presupuestaria y sin que se ponga en marcha ninguna de las 213 medidas, está claro que si el Partido Popular de este país no es parte de la solución, debe ser parte del problema. Por ello, este pacto actualmente es papel mojado y lo es porque ni siquiera la ministra de Sanidad, Servicios Sociales y Igualdad, Dolores Monserrat, es capaz de cumplir lo que prometió ejecutar en 2017 y eso que estamos en 2018. Por ello, desde Unidos Podemos hemos solicitado su reprobación. Con esta moción queremos que el Gobierno central cumpla los compromisos adquiridos, pues se comprometió a dotar este pacto económicamente e incluir en los presupuestos generales para este año una consignación de 200 millones de euros, pero solo se contemplan 80 millones, ya nos han hecho las cuentas, pero bueno, si se comprometen en 200, son en 200, no nos dejen a nosotros luego que tengamos que poner también dinero si no nos apoyan económicamente. Así no se podrá avanzar en la erradicación de la violencia machista y en la atención específica a las mujeres si no se establecen estos mecanismos de coordinación necesarios entre las diferentes administraciones e instituciones con responsabilidad en la materia y se invierten recursos en erradicar las violencias machistas. Tenemos más de 900 mujeres asesinadas más de la suma por asesinatos por terrorismo y estas solo son las que computan y el Partido Popular se pone manos a la obra a hacer política contra el terrorismo, pero para las más de 900 mujeres nunca hay tiempo, no hay dinero. Dejen de decirnos que para esto no hay dinero mientras aumenta un 7% el presupuesto para defensa, que asciende a 8.000 millones de euros. Desde este grupo municipal no podemos dejar de exigir que se ejecuten de manera urgente medidas como la modificación de la normativa para acreditar a las víctimas de violencia machista, el cambio de ley para las ayudas a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, la creación de esa comisión de seguimiento del pacto a la que aluden que no se ha creado y la devolución a los ayuntamientos de las competencias en materia de violencia de género. ¿Por qué? Porque los ayuntamientos no miramos a otro lado en la lucha contra la violencia de género. Los gestos están bien, pero tenemos una voluntad real para recuperar nuestras competencias y actuar más allá de lo que pretende el Gobierno, de lo que actuemos, que es convocar concentraciones y manifestaciones, que es lo que pretende. La lucha contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres ha de ser una prioridad para toda la sociedad y también una obligación que corresponde a los partidos políticos y en primera instancia a los gobiernos y administraciones en el marco de sus correspondientes competencias. Por lo tanto, yo les invito a que dejen de ser parte del problema, pues con su inacción contribuyen al mismo y que empiecen a ser parte de la solución, pues está en su mano. Gracias. Bien, muchas gracias. Y por el grupo de Somos Rivas, doña Aida Castillejo, cuando quiera. Sí, gracias, señor alcalde. Buenos días, no sé si tardes ya casi, a quienes nos visitáis aquí y a quienes nos veis por internet. Quiero empezar agradeciendo al Partido Socialista la iniciativa de traer esta moción a pleno y, por supuesto, la generosidad en recibir las aportaciones, que de sobra sé que no fueron pocas. Así que quería empezar agradeciéndoles el gesto. Miren, el pasado 6 y 7 de abril, más de 40 municipios y organizaciones feministas nos dimos, nos reunimos también a iniciativa del Ayuntamiento de Madrid, al que me gustaría agradecerle por fin ponernos, sentarnos y hablar sobre este maravilloso pacto de Estado en materia de violencia de género. Creo que desde los siete meses que hace que lo anunciaron a bombo y platillo ha venido a este pleno, pues por lo menos en seis ocasiones. La primera vez que yo lo enseñé en este pleno les dije que había un montón de medidas, no sabía cuántas personas se lo habían leído en este pleno, no sé si habrá aumentado. Desde luego yo, por desgracia, sí fui una de ellas. Y digo por desgracia porque también se nos echó en cara que Unidas Podemos se abstuviera de esa firma, de ese pacto y nos abstuvimos precisamente porque sabíamos que iba a pasar esto, que no se iba a dotar económicamente, porque el papel lo aguanta todo, efectivamente, como decía doña Cristina, efectivamente lo aguanta todo. Cuando hay que empezar a dar pasos hacia adelante, cuando hay que dotarlo económicamente es cuando nos paralizamos. Porque algunas nos hemos cansado de hacer homenajes a las mujeres asesinadas, porque no queremos mártires, porque queremos acabar con esto. Y con esto se acaba dejando los catálogos que todos los partidos hemos tenido mogollón de iniciativas, muchísimas. Esto también se lo dije en el pleno pasado. Pues vamos a darle la vuelta porque no están sirviendo, porque nos siguen asesinando. Señores de Ciudadanos y señoras del Partido Popular. Ya está bien de traer los catálogos. A lo mejor es que nos sirven. Vamos a intentar cambiar las cosas. Como decía, nos reunimos el pasado 6 y 7 de abril para aportar una visión municipalista a este pacto de Estado, para analizar las implicaciones que como ayuntamientos nos confería este pacto de Estado y para analizar algunos de los aspectos claves para nuestras corporaciones. Hablamos sobre las competencias, sobre la financiación, sobre los estándares de calidad y sobre contratación. Y precisamente de ahí surgen algunas de las consideraciones que como grupo hicimos a esta moción. Y fuimos a hacer algo tan rebelde y que requiere tanta valentía como decirles, oigan, nosotras que nos abstuvimos en este pacto somos las que estamos empujando a que lo pongan en marcha. Porque no hemos hecho otra cosa más que leernos el pacto y pedir que las medidas que en él están escritas empiecen a cumplirse. Porque ni una sola de las peticiones que se hacen en esta moción nos la hemos inventado. Todas parten del pacto de Estado que se nos vendió como aquella panacea. Porque además en este mismo pacto de Estado se nos reconoce a los municipios como la entidad más cercana, como agentes claves y protagonistas de la lucha contra la violencia machista, del apoyo a nuestras mujeres. Y porque además estamos muy orgullosas de serlo y muchos ayuntamientos siguen estando orgullosas. Ahora bien, de lo que también se trata es de que una mujer no puede depender de dónde viva una mujer que sea víctima de violencia para que así sea tratada. Hay ayuntamientos que apoyamos y seguiremos haciendo económicamente de nuestras partidas apoyar a la formación de nuestra policía local como referentes en la lucha contra la violencia machista. Seguiremos apoyando porque nuestros puntos de violencia, nuestros observatorios regionales de violencia machista estén equiparadas a personal funcionario. Muchos otros ayuntamientos no se pueden permitir esto. Tienen que externalizarlos porque esa es la respuesta que reciben de la directora general de mujer cuando les dicen que con las partidas que tenemos actualmente no nos llegan. Externalícelo usted que sale más barato. Con lo que se conlleva que nuestras mujeres estén atendidas hoy por una profesional y pasado mañana cuando ese contrato cumpla por otra profesional. De esto hablamos en la moción. Porque a veces nos ponemos a decir cosas muy grandiosas y no sabemos de lo que estamos hablando. Porque siete meses después es que ni siquiera se ha creado la comisión de seguimiento del pacto. Siete meses después. Yo no sé qué clase de borrador de presupuestos tienen las compañeras de Ciudadanos y del Partido Popular. Seguramente otro distinto al que tenemos los partidos que no estamos gobernando. Porque en ese borrador no se recogen las medidas que vienen acordadas en el pacto de Estado. Lo que tiene que ver con financiación no se recogen. Salvo que ustedes tengan otro. Por cierto, como decía antes, donde se estuvo Unidas Podemos y lo decía doña Beatriz fue en el propio pacto. Los presupuestos a día de hoy todavía no los hemos votado. Precisamente igual por cosas como estas. Porque convencernos de que votemos algunas cosas así va a ser muy difícil por mucho que nos lo pidan en este pleno municipal. De hecho, yo lo que haré será pedirle a mis mayores que si esto no se contempla, desde luego no los voten. Porque el lacito morado nos la ponemos todos el 25 de noviembre, pero luego ya nos cuesta un poco más acordarnos de este lazo morado. Pero es que ni siquiera cuando hablan ustedes de no, si es que ya está acordado, es que ya está en un proyecto de borrador. Es que aunque estuviera así, lo único que hay es un rumor sobre que se van a hacer vía transferencia a la FEM, que luego ya la FEM verá cómo reparte. Miren, la FEM no sabe ni cuánto dinero se le va a transferir, ni cómo tiene que transferirlo a la FEM, ni si lo va a hacer vía ayuntamientos. Es que lo que dice el pacto es que tiene que haber una transferencia a los propios ayuntamientos finalista. Oigan, de verdad es que no nos estamos inventando nada. Cojan el pacto y empiecen a trabajar sobre él, ese pacto que ustedes hicieron. Porque además de lo que se trata también es de defender la estabilidad y la cualificación de las plantillas que prestan los servicios. Estamos hablando de eso. Que también lo recoge el pacto. No nos estamos inventando nada. También lo recoge el pacto. Hagamos entre todas que no sea papel mojado. Consigámoslo. Pero intentemos no hacernos trampas al solitario. Cuando los presupuestos del Estado estén aprobados y venga todo lo que recoge el pacto de Estado, vendremos aquí y diremos muy bien. Han hecho ustedes el trabajo muy bien. Mientras tanto, hagan trampas al solitario con otra cosa. SEÑORA PRESIDENTA. Bien, muchas gracias. Y ya si cierra el punto la ponente, doña Carmen. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. Bueno, sobre que apoyemos o no los presupuestos, entendemos que ustedes y los de Ciudadanos sí van a apoyarlos, a aprobar los presupuestos. También si el Partido Popular le da la gestión de la Seguridad Social al PNV, pues entonces no den clases a nadie. Nosotros sabremos lo que tenemos que hacer y votaremos en conciencia con lo que pensamos que es mejor o peor para nuestro país. Con respecto al presupuesto de lo que estamos hablando de esta moción, el Gobierno dice que solo ha incluido 80 millones para financiar los gastos de la Administración Central y que los otros 120 que faltan los tienen que poner de su bolsillo las comunidades autónomas, de los fondos de financiación. Mal vamos. Como sabrán, mañana hay una concentración a las seis en la Plaza de las Cortes de feministas contra el incumplimiento presupuestario en violencia de género. Cuando salen a la calle es que no lo están cumpliendo, por muchas veces que ustedes digan que sí. Y bajo el título del presupuesto es igual al compromiso. Estas asociaciones denuncian el engaño, la burla, la tomadura de pelo a las víctimas de violencia machista que supone la presentación de estos presupuestos. Cumplan con lo aprobado. No es tan difícil. Cuando uno aprueba algo, sea aquí, sea en la comunidad o sea en el Gobierno de la Nación, cuando se aprueba hay que cumplirlo. Cumplan con esto que, además, es fundamental. Muchas gracias, señora portavoz. Vamos a pasar a votar esta moción de los grupos municipales socialistas Somos Rivas y Rivas Puede, relativa al presupuesto comprometido por el Gobierno de España para el desarrollo de las medidas contempladas en el pacto de Estado contra la violencia de género. Las señoras concejalas y los señores concejales que estén a favor, levanten la mano. Diecinueve también a favor, en contra. Cuatro votos en contra del Grupo Popular y abstenciones. Dos abstenciones del Grupo de Ciudadanos y, por tanto, queda aprobada la moción. Bien. La siguiente es una interpelación que presenta el Grupo Municipal Socialista sobre fuerzas y cuerpos de seguridad en el municipio de Rivas Vacia Madrid. La ponente de esta interpelación…, perdón, doña Carmen, cuando quiera. Muchas gracias de nuevo. Bueno, lo primero es que queremos felicitar al concejal por su reciente paternidad desde el Grupo Municipal Socialista y, bueno, pues enhorabuena por esa reciente paternidad. Paso a leer la interpelación. El pasado pleno del mes de marzo, nuestro grupo interpeló al Gobierno Municipal sobre qué medidas se habían tomado por el aumento de la delincuencia en nuestra ciudad y les pedimos explicaciones de cómo habíamos llegado a esta situación. La respuesta que obtuvimos fue la acusación a nuestro grupo por parte del concejal responsable de la Seguridad Ciudadana de haber querido tumbar una declaración institucional sobre la solicitud de una comisaría de Policía Nacional. El pasado jueves 5 de abril la Junta de Gobierno Local aprobó la solicitud para que en Rivas cuente con una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía. ¿En base a qué informes han tomado la decisión de solicitar dicha comisaría? ¿Tienen la seguridad que van a venir más agentes de Policía Nacional que los que contamos de la Benemérita? ¿Se han solicitado más agentes para el cuartel de la Guardia Civil? Bien, pues mire, para que no queden dudas de qué palabras digo yo, le pido que me escuche atentamente y si no me lean los labios. En mi interpelación no pregunto qué cuerpo de seguridad es mejor. Eso lo dicen ustedes en la justificación de la solicitud de la comisaría en la que leo textual. Tampoco es ajeno a esta preocupación ver cómo los datos interanuales indican que los dos municipios donde más aumenta la delincuencia son competencia de Guardia Civil, Boadilla del Monte y Rivas. Y donde más baja sea competencia de Policía Nacional, Torrejón de Ardoz. Por otro lado, y con datos que afectan a nuestro municipio, el delito más común en Rivas es el hurto. Centrándonos en este dato podemos afirmar de forma objetiva que los municipios donde hay Policía Nacional y se han producido aumento de hurtos son el 53% del total de la Comunidad de Madrid y se dispara hasta un 75% para los municipios con Guardia Civil. Por el contrario, en los municipios donde bajan estos delitos y hay Policía Nacional supone casi 47%, sin embargo, no pasa de un 25% en los municipios donde la responsabilidad de seguridad ciudadana recae sobre la benemérida. Les pregunto que, ¿en base a qué informes han tomado la decisión de solicitar dicha comisaría? ¿Tienen la seguridad que van a venir más agentes de Policía Nacional que los que contamos de la benemérida? Hago un inciso en esta pregunta, ya que el mes pasado a mi pregunta sobre seguridad, usted afirmó que, y vuelvo a leer textualmente, ¿saben ustedes que si se implantase una comisaría de Policía Nacional tendríamos más del doble de efectivos para velar por la seguridad ciudadana de nuestro municipio y por velar por la seguridad de los vecinos y vecinas? Y como tercer y última pregunta, ¿se han solicitado más agentes para el cuartel de la Guardia Civil? Por tanto, le pido que se ciña lo que pregunto y se abstenga de hacer juicios de valor como que traemos cuestiones a este pleno pensando en lucir, verborrear posible candidato o candidata o arreglar nuestros problemas internos. Las preguntas son muy claras y espero la misma claridad en la respuesta. Bien, pues así le va a responder el concejal cuando quiera. Rubén. Muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos y todas. Voy a intentar ceñirme exactamente a las preguntas como me ha pedido. Gracias por el detalle de la felicitación inicial. Bien, la decisión de solicitar una comisaría o no, no precisa tampoco de un informe técnico como tal, pero se ha tomado en base a no solamente un único hecho aislado, sino a una exhaustiva situación del municipio y de muchas gestiones que se han venido realizando. No es indiferente para nadie el crecimiento que ha tenido la ciudad. Ríbar va a tener próximamente casi 100.000 habitantes y, lógicamente, los datos objetivos sobre la delincuencia están ahí. Por lo tanto, no ha sido una decisión que se haya tomado en base a un único informe, sino a un cúmulo de diferentes circunstancias entre las que, obviamente, está la de solicitar mayores efectivos. Dentro de todos esos datos, bajo el análisis, como decía, está sobre todo el crecimiento de Rivas y la situación también respecto a otros municipios limítrofes, como es el caso de Madrid, por ejemplo, con competencia de Policía Nacional o el propio Pacto Regional por la Cañada Real. Por supuesto, previo a esta toma de decisión del Gobierno, que tratamos que fuera una declaración institucional, se han mantenido muchas reuniones para solicitar refuerzos en el cuartel de la Guardia Civil. Obviamente, nos hemos interesado por las necesidades del propio cuartel, la situación del propio cuartel, con el comandante de puesto anterior y el actual. Se ha trasladado esa misma necesidad a varias juntas de gobierno local, en las cuales está la propia Guardia Civil y está también delegación de gobierno. En las propias reuniones que se han mantenido el alcalde y yo mismo con la propia delegada del Gobierno, también hemos planteado esa necesidad de reforzar siempre el cuartel de la Guardia Civil. Incluso hasta hemos tenido reuniones con el general Arraz Villaruela, que es el jefe de zona de la Guardia Civil de Madrid, máximo responsable en ese caso y con el cual hemos intentado, como decía, en dos ocasiones trasladarle esa necesidad. Hemos intentado también reunirnos con el director general de la Guardia Civil en varias ocasiones, pero, por desgracia, nos ha respondido que no tiene agenda para recibir al alcalde de Rivas. Por lo tanto, lo cual nos sorprende, porque también nos hemos reunido con el comisario jefe superior de Madrid de la Policía Nacional, que sin tener la Policía Nacional competencia sobre Rivas, sí nos ha recibido que sería su homólogo. Entonces, bueno, nos sorprende. En relación a su pregunta del número de efectivos con los que contaría la comisaría, no es un dato que sea exacto, ya que no existe un ratio por habitantes, pero se adecua a las necesidades de cada población. Pero, comparándolo con municipios similares, como puede ser Parla o la comisaría de Coslada-San Fernando, Parla tiene 200 agentes destinados única y exclusivamente al territorio del municipio en el cual trabaja la comisaría, no tiene un funcionamiento comarcalizado, como es la Guardia Civil. O una que tenemos muy cerca, que es la comisaría de Coslada-San Fernando, tiene un catálogo de casi 300 policías de diferentes escalas y categorías. Como digo, todos para su radio de acción y no se tienen que desplazar a otros municipios diferentes. Entonces, extrapolando estos datos de población de Coslada, de Parla, con una simple regla de tres, nos corresponderían arriba unos 190 o 150 efectivos según la población con la que nos comparemos en cada uno de los casos. Y teniendo en cuenta el catálogo actual de la Guardia Civil, eso supone aproximadamente un 50% en un caso de comparativa y hasta un 90% más de agentes en el segundo caso de comparativa. Espero que con esto le haya quedado aclarada la información que solicitaba. Muchas gracias. Muchas gracias, señor concejal. ¿Sí? ¿Una réplica? Cuando quiera. No, solamente agradecerle a la contestación. Y, evidentemente, hemos ido tomando nota, pero tendrá que tendremos que volver a oír el pleno otra vez, porque no ha dado tiempo a apuntarlo todo. Bueno, yo le hago llegar la información. Le hace el concejal llegar toda la información y tenemos pendiente de convocar una próxima Junta Local de Seguridad también. Y les daremos cuenta a los portavoces de los grupos. Bien, tenemos… Muchas gracias. Tenemos otra interpelación. Esta presentada por el Grupo Municipal Popular sobre la aclaración de diversas cuestiones sobre la emigración joven. Don Ricardo, cuando quiera. Muchas gracias. En el pleno del pasado mes de septiembre se aprobó una moción con el voto favorable de todos los partidos de este consistorio y la abstención del Grupo Municipal Popular para el apoyo a la emigración joven y su retorno. Los acuerdos de la citada moción fueron los siguientes. Crear una base de datos de personas desplazadas que deseen regresar a Rivas y poner en marcha en los próximos seis meses un programa de apoyo a la emigración y facilitar el retorno de jóvenes ripenses que hayan emigrado y que incluya un estudio específico sobre las necesidades juveniles de la aprobación de Rivas Matea Madrid en materia de empleo. La creación de un plan específico de empleabilidad en empresas del municipio para personas retornadas. Promoción de convenios con instituciones formativas que pudieran estar interesantes en colaborar. Impulso de iniciativas contando con jóvenes ripenses emigradas y emigrados en aquellos lugares de destino de la emigración. Tercer punto, reforzar la perspectiva juvenil en los programas y servicios municipales orientados al empleo. Y cuarto, instar al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que ponga en marcha con medios suficientes un plan regional de retorno del talento. Pasados ya los seis meses que se exponen en la moción, se ha creado ya la base de datos de personas desplazadas que deseen regresar a Rivas. Se ha realizado ya el estudio específico sobre las necesidades juveniles de la población de Rivas. Se ha creado ya el plan específico de empleabilidad en empresas del municipio para personas retornadas. Se han promocionado convenios con instituciones formativas. ¿Cuántos convenios con qué instituciones? ¿Se han impulsado iniciativas en los lugares de destino de la emigración? Y se ha reforzado la perspectiva juvenil en los programas de empleo municipales para que el equipo de Gobierno aclare y dé cuenta sobre la ejecución de los acuerdos. Presentamos esta interpelación. Esto es. Muy bien. Muchas gracias, señor concejal. Le va a responder la concejala responsable del área de juventud, doña Ida, cuando quiera. Gracias, señora alcalde. Recibo esta interpelación agradeciéndola, porque además así parece que al Partido Popular ya sí le preocupa a nuestros jóvenes emigrados. En aquella moción se abstuvieron. Hoy me alegra esta interpelación, porque significa que por lo menos ha levantado la preocupación que tenían en aquel momento. Y se lo hago de la misma manera y con la misma sinceridad con la que asumo el retraso, que le voy a empezar a enumerar. Avanzamos más despacio de lo que nos gustaría, por cuestiones ajenas que le enumeraré, pero también por cuestiones propias. Porque hemos decidido focalizar esfuerzos en proyectos que ya teníamos avanzados en la propia concejalía y hemos decidido retrasar un poco los nuevos, tomando una decisión en conjunto con el equipo técnico, pero yo como última responsable del área que soy. Y le cuento los pasos que hemos dado. Una vez que trajimos la moción a pleno y fue aprobada, tuvimos una reunión con el equipo técnico de la concejalía de juventud, se asignó al técnico referente y estudiamos la disponibilidad presupuestaria por si tuviera que tener partida económica en nuestros presupuestos o lo necesitara. Se redactó el documento técnico del desarrollo del proyecto, en el que estará incluida la parte de intervención y las fases que se van a llevar a cabo. Elaboramos el cuestionario inicial de recogida de datos para la formación de un grupo inicial de reflexión de jóvenes en el exterior, que viene recogido en el documento técnico del que hablaba antes. Y empezamos a trabajar con propuesta de colaboración a algunas entidades especializadas en el diseño de cuestionarios web y mailing, todo ello desde la perspectiva de la intervención social. Y esta es la parte… No sé si me está escuchando porque está hablando su señor portavoz. Y esta es la parte en la que hemos tenido algún inconveniente ajeno porque teníamos una cooperativa con la que íbamos a trabajar y, bueno, pues finalmente han tenido que desaparecer tristemente y entonces nos han dejado ahí un poco… Pero no pasa nada porque tenemos alternativas varias. Los pasos que estamos dando. Estamos detectando y cuantificando la población de jóvenes ripenseres en el extranjero, elaborando el mapa de ubicaciones, valorando también la posibilidad de generar una herramienta web para que quede viva y se puedan seguir inscribiendo en la propia herramienta y la definición de situaciones personales, profesionales y formativas de jóvenes para luego poderlas tener en cuenta. Estamos finalizando el diseño de la campaña de difusión del proyecto y los pasos que nos quedan por dar y que esperemos que estén acabados en lo que tiene que ver con el próximo semestre. La difusión del proyecto a través de las redes sociales y de los medios municipales. Colgar en la web el cuestionario inicial de recogida de datos del que hablaba antes para el grupo inicial de reflexión. Y un poco más tarde la campaña de información y difusión del proyecto, la recepción de los datos de cuestionario, la recogida y estudio de ellos mismos y el inicio del grupo joven de reflexión. Muchas gracias. Gracias, señora concejala. Don Ricardo, se lo pasaremos de todas maneras para que lo tenga y no tenga que apuntarlo. ¿Alguna réplica o…? Bueno, no, simplemente que una vez más aquí aprobamos mociones que luego no se cumplen. Una vez más pues estamos en ello, vamos a colgar en la web un censo, vamos a intentar el equipo de colaboración del cuestionario que no se ha reunido, el otro que ha desaparecido. Bueno, esto es más de lo mismo. Aquí levantamos la mano todos estupendamente a la hora de hacer propuestas, porque el papel efectivamente lo aguanta todo, pero bueno, pues estamos en ello, que es la frase favorita de este Gobierno habitualmente. Gracias. Gracias. Bien, ¿le responde la señora concejala? Sí, he empezado asumiendo la parte de retraso. En todo caso, se lo paso, porque veo que no ha tomado nota de todo y lo que ha hecho ha sido todo el trabajo técnico que ha tenido detrás, tirarlo por la borda y no se lo puedo consentir. Bien, en todo caso, el señor concejal sabe que gobernar esta ciudad es algo más que gestionar las mociones de este pleno y será comprensivo. Bien, vamos a pasar, no hay más interpelaciones, la dación de cuenta a decretos de alcaldía y pasamos a la parte de ruegos y preguntas. Las primeras son las formuladas por el Grupo Socialista y la primera es la que formula don Rodrigo Parra. Gracias, alcalde. A petición de unos vecinos y vecinas, hemos tenido conocimiento de un posible error grave en la concesión de la licencia de obras, bueno, 514 de 2011. ¿Qué objeto tenía la licencia de obra? Perdón, aquí, o se me ha liado aquí en la pregunta. Vale, perdón. Otorgada el 31 de enero de 2012. Según nos manifiestan los vecinos, en ningún momento se comprobó que la unanimidad de la propiedad autorizada, que la propiedad autorizaba dichas obras. El 15 de febrero de dicho año, varios vecinos y vecinas registraron a la atención del señor alcalde un documento oponiéndose a la concesión de dicha licencia. Ahora, en 2018, se está imputando esos trasteros sin coincidir con escrituras, restando a la comunidad del uso de 346 metros e imputando unos dos o tres metros más por vecino, con independencia de que posean o no dichos trasteros. En tanto que fue el ayuntamiento quien concedió la licencia de obra, de la cual se están derivando actos lesivos para varios vecinos y vecinas de nuestra ciudad, les preguntamos qué medidas piensa adoptar el Gobierno para arreglar este problema. Bien, muchas gracias. La concejera responsable del área de urbanismo, doña Ana, le va a responder. Gracias, alcalde. En principio, según los informes técnicos sobrantes en el expediente en el año 2011, no hay ningún error en la concesión de la licencia a la que usted hace referencia. Es una licencia, porque me lo preguntaba en el inicio, relativa a la construcción de trasteros en la calle Miralrío, 109 y 113, y en el lago Garda 4 y 8. Fue solicitado por la comunidad de propietarios y la misma se concedió, conforme a lo preceptuado, en la ley 9.2001, artículo 157, y en la ordenanza municipal de tramitación de licencias urbanísticas, obras y actividades. En función de esto, no entendemos ningún tipo de problemas en la concesión de la licencia. Si tienen los vecinos discrepancias a la hora y tienen diferencias catastrales, será un ámbito que supera el ámbito municipal. Será una situación de ellos que lo tendrán que resolver. Al menos, en el ayuntamiento, la licencia consta como perfectamente otorgada y sin ningún tipo de problemas. Por un segundo de réplica, lo que dicen los vecinos, lo que nos trasladan es si se comprobó o no dicha unanimidad. Entiendo que, con la explicación que ha dado la concejala, se comprobó la misma o entiende el ayuntamiento o el Gobierno municipal que no era preceptivo. Le reitero que la ordenanza de tramitación y el artículo 157 de la ley 9.2001 dice perfectamente, deja perfectamente claro cuál es el ámbito de actuación que hay que hacer en este tipo de permisos, que es comprobar que las licencias urbanísticas se ajustan a los parámetros establecidos en los mismos. Nada más. Entonces, está perfectamente dada. Otra cosa es lo que alguien puede interpretar o alguien pretenda que es una competencia que no es, desde luego, de los servicios técnicos municipales para dar una licencia de obras. Gracias. Bien, continuamos. La siguiente es una pregunta que formula doña Carmen Barahona. Sí, gracias. El pasado 7 de marzo, nuestro grupo registró la solicitud de concesión del título de cronista de la ciudad, a título póstumo, a nuestro vecino don Agustín Sánchez Millán, por su innegable contribución a la puesta en valor de nuestra memoria colectiva. ¿Cuándo el Gobierno va a tener a bien contestar dicha solicitud? Gracias. Sí, le responde José María. Gracias. En ausencia del portavoz, contesto yo por él, que me ha dejado la respuesta. Y dice así, la distinción de cronista de la ciudad no existe de manera efectiva todavía. El reglamento de protocolo y distinciones aún no está en vigor. Fue publicado el 21 de marzo en el BOCAM y, por tanto, está todavía en periodo de exposición pública y pendiente de su aprobación definitiva. Mientras, no se puede, por tanto, conceder ese título. En todo caso, nos gustaría que las propuestas a estos títulos se trabajasen con mayor voluntad de consenso, hablándolas con los grupos municipales y con entidades y, desde luego, con las personas afectadas o sus familias. Nos parece que en estos reconocimientos de ciudad es lo deseable y oportuno. Muchas gracias. La siguiente es una pregunta formulada por… Alcalde, perdón. La pregunta la presentamos por registro ya hace como dos meses, ¿vale? No, la solicitud. La solicitud, vamos. Sí, lo que está diciendo, lo que responde el concejal es que todavía no está operativo la ordenanza que regula la solicitud y que ese tipo de solicitudes sería bueno que fueran del mayor consenso posible, por esto que es un título que será la ciudad y que no sea solo de parte. Bien. Hay otra de don Juan Ignacio. Bueno, pues buenas tardes de nuevo. ¿En qué situación se encuentra la moción aprobada por unanimidad del Pleno de septiembre relativa al desarrollo de un plan estratégico de zonas verdes, arbolado y biodiversidad de Rivas Bacia Madrid? Y la siguiente que es más relacionada es en las obras de reposición de arbolado en distintas zonas del municipio que hasta la fecha se ha licitado por un importe de 1.570.247,93 euros. ¿Se ha tenido en cuenta la moción anunciada en la pregunta anterior? Gracias. Pues se ha hecho un dos por uno. Le responde usted a las dos. Vale, gracias. Yo creo que se respondió, no sé si en el pleno pasado o en el anterior, una pregunta similar. El plazo que había para hacer este plan estratégico era de un año, creo que termina en septiembre. En la actualidad, desde Parques y Jardines se ha redactado y aprobado un plan de gestión de arbolado. En estos momentos se está trabajando en el plan director que, una vez redactado, fijará las indicaciones a largo plazo sobre gestión y mantenimiento de arbolado que culminará con este plan estratégico. Y en cuanto a la segunda respuesta, a la segunda pregunta, la respuesta es que, hombre, por supuesto que se va a tener en cuenta todo el plan estratégico. En este momento es el expediente, está en fase de adjudicación. Cuando está aprobado y se puedan realizar los trabajos, se tendrá en cuenta toda la documentación y legislación en vigor y aquella que figura en la documentación objeto del expediente. SEÑORA PRESIDENTA. Muy bien, muchas gracias. Pasamos ahora a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal de Ciudadanos. La primera es una formulada por su portavoz, doña Beatriz. SEÑORA BEATRIZ. Gracias, señora alcalde. En los últimos meses hay un tema especialmente preocupante en la ciudad, que es el de la seguridad. Tenemos datos de delegación de Gobierno, pero no de Policía Municipal. Nuestra pregunta es que si existe una memoria anual de actuaciones de la Policía Local de Rivas-Bación Madrid de 2017, que imaginamos que sí que debe existir. Y solicitamos, en tal caso, nos la faciliten y, si no estuviera elaborada aún, pues conocer el motivo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, antes de que responda el concejal, que se me ha olvidado, discúlpenme, don Miguel Quesada y don Curro Corrales han justificado su ausencia por temas laborales, ¿vale? Que no lo he comentado. Le responde ahora sí el concejal de Seguridad de Ciudadanos, don Rubén. SEÑOR GUERN. Muchas gracias, señora alcalde. SEÑOR GUERN. Pues existe mucho más que una memoria anual, ya que los sistemas con los que cuenta la Policía permite ver datos a tiempo real, tanto de delincuenciales como de intervenciones. Se dispone de diferentes cuadros de mando, análisis estadísticos georreferenciados e incluso hasta análisis predictivo. Además de un tedioso trabajo que hace la Policía Local de cruzar los datos que se tienen como Policía Local con los que nos ofrece la Guardia Civil del cuartel de Rivas, que sacamos información de los cuatro trimestres del año. En relación a conocer algún dato más concreto de la información, ya que es dinámica, está en base de datos, yo me ofrezco a darle esa información detallada en cualquier momento. SEÑOR GUERN. Muy bien, muchas gracias, señor concejal. Tiene usted otra pregunta, doña Beatriz. SEÑORA DE LA GUERN. En mayo se celebran nuestras fiestas patronales, periodo de especial afluencia de público y con mayor posibilidad de que se produzcan problemas de orden, discusiones, peleas y robos. Nuestra pregunta es si a día de hoy está diseñado ya el dispositivo especial y, a grandes rasgos, en qué consiste este dispositivo. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, le responde el concejal. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, pues como todos los años en las fiestas se reúne la Concejalía de Cultura y Fiestas con los diferentes… el jefe de la Policía, diferentes agentes que van a estar implicados en el operativo y se coordina también con Guardia Civil y Protección Civil. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. ¿Tiene usted también un ruego, doña Beatriz? ¿Sí, un ruego? SEÑORA DE LA GUERN. Sí, sí, tengo un ruego, sí. SEÑOR PRESIDENTE. Por… SEÑOR PRESIDENTE. Ruegue. SEÑOR PRESIDENTE. Es que normalmente son siempre las preguntas, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, pero por… si tiene usted algún problema, leen su ruego. SEÑOR PRESIDENTE. No, 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 no tengo ningún problema. Bueno, y agradecer al concejal que nos vaya a facilitar esa memoria que hay, pero que no está colgada en ningún sitio. En la calle César Manrique, entre la calle Fundición y Avenida José Hierro existe una zona de acera que está muy descuidada. Hay una parte que parece estar preparada para el parterre, pero que no tiene nada. Está solo en asfalto. Y un poco más adelante la zona tiene vegetación, pero primero está muy descuidada. Hay numerosas plantas muertas y, además, está muy sucia, encontrándonos en ellas latas, desperdicios, etcétera. Adjuntamos diversas fotos de la zona y le rogamos que sea limpiada y acondicionada esta zona lo antes posible. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Lo comentamos en la Junta de Gobierno un poco. Y ahora sí, la pregunta formulada por don Óscar Ruiz. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias, señor alcalde. ¿Con qué colectivos o asociaciones se reunió la Concejalía de Cultura para elaborar el programa de la Feria del Libro, antes de presentar las actividades en el Consejo de Cultura? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. ¿Le responde la Concejalía de Cultura, doña Ida? SEÑORA IDA. Sí, pues, como desde hace cinco años, con las entidades que trabajan en el marco del Consejo de Cultura y que trabajan en actividades relacionadas con la literatura. En este caso, la primera reunión fue el 8 de febrero, en el que se hizo el proceso participativo como años anteriores. La segunda, el 19 de febrero, en el que se recogieron las propuestas. Y luego, después del trabajo de coordinación con la propia Concejalía, el 5 de abril se presentó al Consejo de Cultura. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Contestada. Pasamos a las preguntas formuladas por el Grupo Municipal Popular. La primera es la que formula el concejal don Antonio de la Peña. Cuando quiera. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor alcalde. Nuestro municipio ha apostado por un nuevo modelo de contratación de electricidad que se justifica como altamente rentable para las arcas municipales. ¿A qué edificios y o instalaciones afecta este nuevo modelo y cuál es el ahorro estimado para cada uno de ellos? Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, le responde la concejala responsable de este área. Afecta a todos los suministros eléctricos del ayuntamiento y se estima un ahorro del 20 %. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. La siguiente es una pregunta que formula el concejal don Ricardo Gómez. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. Es frecuente leer en las actas de juntas de gobierno local de los últimos años resoluciones a favor y en contra de expedientes de demolición de viviendas y o construcciones en la cañada real galiana. ¿Cuántos procesos judiciales hemos iniciado? ¿Cuántos han sido favorables al ayuntamiento? ¿Cuántos desfavorables y cuántos de ellos están pendientes? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, le responde la concejala responsable del área de urbanismo, doña Ana. SEÑORA PRESIDENTE. Gracias. Desde el año 2016 hay cinco expedientes judicializados. Hay ochenta expedientes en el último año que son expedientes administrativos. No hay que confundir los expedientes judicializados con los administrativos, de los cuales tenemos en los cinco expedientes que, como le he dicho, están judicializados. Hay una autorización denegada de entrada a domicilio y cuatro recursos que se han presentado ante órdenes de demolición que están ya en los juzgados. Uno es favorable y tres están pendientes de resolución. Y en eso estamos. SEÑOR PRESIDENTE. Muy bien, muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Ricardo, ¿tiene usted otra pregunta? SEÑOR PRESIDENTE. Sí. El grado de deterioro de la plaza Ecopolis, lejos de mejorar, continúa siendo absolutamente evidente. El prometido proceso de reciclaje y depuración de agua, nos informan, aún no ha sido puesto en marcha. ¿Para cuándo está prevista la inversión en la reparación de la plaza y la puesta en marcha de este proceso? Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, le responde María. SEÑOR PRESIDENTE. La depuración del agua con la balsa de macrófitas funciona como la CIA desde su instalación. La fase de reutilización de ese agua, si hay algún problema en las respuestas, lo podéis… SEÑOR PRESIDENTE. Venga. SEÑOR PRESIDENTE. Es que, claro, si todos hablamos por debajo, cuando lo demás estamos hablando… SEÑOR PRESIDENTE. Paciencia. SEÑOR PRESIDENTE. La fase de reutilización de ese agua no se está realizando. Creemos que, ante la instalación de la próxima red de agua regenerada, no se hace necesaria inversión en ese sentido. Sí está previsto hacer una inversión de mejora en la plaza, en esta legislatura que se está estudiando. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Estamos trabajando en ello, como diría su exjefe. Ahora sí que pasamos a las preguntas formuladas por doña Gema. Cuando quiera. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Quiero aprovechar para dar la enhorabuena al señor Tadeo por su paternidad. Varios inquilinos de pisos de la MV, en general, aunque he puesto de la calle María Zambrano y Antonio López, nos han expresado sus quejas sobre el funcionamiento de la empresa que se ocupa de reparar los desperfectos comunes en las viviendas de alquiler. Yo quería saber si se lleva un seguimiento desde la MV de las reparaciones que se realizan, cuánto es el tiempo de espera desde que se da el aviso hasta que se repara y si una vez reparados se hace un informe para saber si ha sido satisfactorio. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, le responde, como no está el concejal, le responde José María. SEÑOR PRESIDENTE. Hay que diferenciar en dos tipos de trabajos de reparaciones y mantenimiento. Por un lado, la MV realiza un seguimiento de mantenimiento de sus viviendas y zonas comunes del parque de alquiler con trabajos correctivos del día a día en desperfectos que se atienden con un tiempo de espera de una semana aproximadamente de media. Las urgencias atienden inmediatamente. Por otro lado, estamos realizando un plan de mantenimiento y revisión integral en profundidad con actuaciones de mayor envergadura, promoción a promoción. En este momento, está ultimándose esa revisión integral en María Zambrano y la siguiente promoción prevista es precisamente Antonio López. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. ¿Tiene usted otra pregunta, doña Gemma? SEÑORA GEMMA. Sí, muchas gracias. ¿Podrían ustedes informarnos del número de expedientes administrativos abiertos en Rivas de Madrid por ocupación y qué medidas se toman desde el consistorio para erradicar, en la medida de lo posible, este problema? Gracias. Actualmente se encuentran ocupadas irregularmente ocho viviendas gestionadas por la MV, lo que supone un 1,2% del parque público de alquiler. De estas siete ocupaciones se realizaron entre los años 2013 y 2014 y solo una en el año 2016. Por parte de la MV se procedió, a mediados del año 2016, a establecer un protocolo de actuación para evitar la ocupación de las viviendas que se encontraban en fase de adjudicación, lo que ha hecho que desde mediados de 2016 no se haya producido ninguna ocupación de las viviendas gestionadas por la MV y que los intentos de ocupación se hayan resuelto sin necesidad de acudir a la vía judicial. En este momento, y tras la aprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento y del Consejo de Administración de la modificación del convenio de asistencia jurídica, se están iniciando los procedimientos judiciales de desahucio de las siete viviendas ocupadas. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, muchas gracias. Sí. SEÑORA PRESIDENTA. Disculpe, don José María, no me refería solo a la MV, hablo de Rivas en general. SEÑOR PRESIDENTE. Bien, nosotros no tenemos competencia respecto a las ocupaciones, esos son sus propietarios, las únicas viviendas de las que el Ayuntamiento es propietario son las de la MV y, por tanto, como propietarios damos aquí explicaciones de lo que hacemos. Lo otro sería como dar explicaciones de lo que cada vecino hace con su vivienda en el caso que tuviera una ocupación. ¿Entiende por lo que no se ha dado ese dato hoy? SEÑORA PRESIDENTA. Entiendo, pero a medias, porque habrá denuncias y de eso sí queda la constancia, ¿no? SEÑOR PRESIDENTE. Pero en todo caso eso habría que preguntárselo al juzgado, no al Ayuntamiento. Aquí damos cuenta de las gestiones municipales. Bien, pasamos a la pregunta formulada por el portavoz, don José Antonio River. SEÑOR PRESIDENTE. Sí, gracias, señor alcalde. En la calle César Manrique, frente al centro comercial Los Artos, existe un solar con vehículos abandonados. ¿Nos pueden informar de la titularidad de dicho solar y si cuenta con los permisos preceptivos para el depósito de vehículos? SEÑOR PRESIDENTE. Sí, le responde la concejala. Doña Ana. SEÑORA ANA. Sí, gracias. Es un solar municipal y me informan que los vehículos son depositados por la policía municipal. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señora concejala. A lo mejor se podía poner un cartel de lo que es ese local que es municipal y que es de depósito de vehículos. SEÑOR PRESIDENTE. Eso ya es una aportación interesante que tenemos en cuenta. SEÑOR PRESIDENTE. Le agradezco la respuesta. SEÑOR PRESIDENTE. Siguiente pregunta. SEÑOR PRESIDENTE. No tengo un ruego, si no les importa. SEÑOR PRESIDENTE. Pues tiene usted… SEÑOR PRESIDENTE. Les solicito un informe con las incidencias ocurridas con motivo de los temporales de lluvia y viento ocurridas las semanas pasadas y que supuso la caída de árboles, ramas y causó de perfectos en la vía pública. SEÑOR PRESIDENTE. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Se lo pasamos por escrito porque está ya respondido este ruego. Y sin más asuntos que tratar, levantamos la sesión. Buenos días.